Hola, Nene Bello. Hola, Nene Bello. Estás en una de... Me encanta tu música. Estás en una de dancing hoy, ¿no? Oye, esta música está pura de agradable. Claro, porque antes no había música. Claro. Estaba pura de seco, ¿entiendes? Exacto. Me sentía que estaba como una funeraria radial. Exactamente. Y ahora estamos aquí con esta musiquita. Es una discothecation. Claro. Eso. Te bates un poquito, ¿me entiendes? Tienes sui. Sí, no, además como que te relaja, ¿entiendes? Lástima que tengo el pelo corto. Lástima. Si lo tuviera largo, lo batuqueo. Si lo tuvieras a tuquearlo como yo. La peluca. La reina. Sí. Oye, si lo tuvieras como Donald Trump, también pudieras a tuquearlo. No, mucho, pero se me cae la peluca. Pero no es peluca, chico, sé de verdad. ¿De la Vega o cómo estás? Chico, bien. Mira, me bañé hoy. No es que te di cuenta, es que te olí. Ay, chico. Y hueles a doble. Chamo, qué olor. No te lo puedo creer, Raúl. Claro, qué papila gustativa. Qué vista que tienes. Qué vista que tienes. Qué más. Qué loco. Esto es muy loco. A mí nadie me ha dicho eso. Claro. A mí me dice, ay, qué rico huele. Porque tú sabes, al jabón, uno trata de taparle siempre el olor. Claro. ¿Sabes? Porque la crema, la cremita, la cremota. Ajá. Y después el perfume. Claro. Y yo creo que tú, por ejemplo, eres de las que, como la gran mayoría de las mujeres. Me estás psicojaboneando. Psicojaboneando. Agarran el perfume. Hay mujeres que uno, mira, no voy a decir los nombres, porque de hecho han sido compañeras de trabajo. Hay mujeres que agarran el perfume. Ajá. Tú sabes esas alfombritas que ponen frente al tocador de baño. Al baño, sí. Ajá, que ponen ahí, echan el perfume así completo en la alfombra y luego ellas se ponen a revolcarse como se revolcan los perros después de bañarse. ¿En la alfombra? En la alfombra y entonces después se paran. ¿Qué clase de amigas tienes tú? Porque es que no se ponen un poquito de perfume, se bañan el perfume. Ah, no, pero. Entonces uno se queda con ese perfume todo el día, hueles a Chanel número 5. Vamos a detenernos ahí. Saluda a tu jefe, saluda a todo el mundo y te quedas con ese olor. Te quedas así, horrible. Es verdad. Pero vamos a detenernos ahí un momento, Raúl. Sí. Eso lo hacen los hombres. No. Chamos, los hombres se sobreperfuman horrible. No, no hay nada. Que te queda eso dentro de los adenoides, te queda. No, no estoy de acuerdo. Pero claro, te estoy acusando a ti. No estoy de acuerdo. Pero los hombres, si hay un hombre aquí que se sobreperfuma, paren ya, eso es matapasión, eso baja todo. Lo mismo digo de las mujeres. Lo mismo digo de las mujeres. Horrible. Además que los sobreperfuman se ponen los lentes aquí arriba siempre. No, eso es mentira. Completamente falso. No, las mujeres no nos sobreperfuman, tenemos mejor efecto. Mira, apagale esa cámara a Erika, pana, que se está maquillando. Bueno, pero está bien, Raúl. Ya yo acabo de poner una foto en el Instagram sin maquillaje. La radio que se siente y que se ve donde quiera que esté. Y que te destruye. Sí, exactamente. Esto es éxito. 107 es 27 de enero del año 2015 pusieron. Oíste, llámate a Ivette y pusieron 2015 en esta pauta. Pobre Ivette. No estoy mintiendo. ¿Cuántos cheques habrá hecho a perder ya? Ahí está, 2015. Estamos mal, pana. Estamos muy mal. O sea, si han pasado 27 días. O sea, me vuelven a poner Rocío Durcal y me ponen 2015 y renunciamos. ¿Tú sabes? De la amargura. Y la presenté ante mis pericopianos. Ok. Y le dije, ella es la culpable. Seré la gata bajo la lluvia. Entonces me puse a cantar Daniela Romo. Ajá. Y yo estaba cantando de Amanda Miguel. Entonces eso habla muy mal de mí. Claro. Porque entonces me sé de todo. No, yo creo que habla más bien muy bien de ti. ¿Tú crees? Porque quiere decir que no era la música de tu época. Claro. ¿Entiendes? No tengo ni idea. Tú eres una chama que tú eres. Chama, chama. De ahorita, pues. Bueno, no tanto de ahorita. Ok. ¿Cuál fue tu? El primer disco que yo me compré. Mili Vanili. Mili Vanili. Ah, no, chica, tú eres de ahorita. El primer CD. CD. En formato CD. Ok. No en vinil. El primer disco que yo me compré fue Nelson Net. O sea, estaba yo. O sea, tenías poquita plata. No, poquita plata porque era chiquitico. O sea, era un disco de 45. Era un disco de 45, tenía poquita plata. El primer disco que yo me compré fue el de la tabla de multiplicar de Enrique Llano. ¿Te acuerdas de Enrique Llano? Claro, yo tenía a Enrique Llano. Mira, pero no me lo compré yo. Me lo compró. Tres por un es tres. Cojo, va al cien pies. Tres por dos, seis. Miel con pan coméis. Tres por tres, nueve. En copos cae la nieve. Tres por cuatro, doce. Doce meses, doce. Tres por cinco, quince. Los ojos. ¿Qué daño te hizo en Chamucrópolis? Ah, Chama. El billete que yo no agarré con Chamucrópolis no lo gano entre el mundo. Y además, qué buen dólar que había en esa época. Buen dólar, pana. ¿Cuatro treinta todavía estaba? No, estaba ya en diez. Pero era una cosa excelente, Erika. Nosotros, mira, eso viajábamos por toda Venezuela. Fácil, fácil. Fácil, te hacíamos poliedro. Te hacíamos poliedro. Qué, veinte mil personas, mamita. Y eso era, teníamos merchandising grande. Y tú ahorraste, o te gastaste el dinero en mujeres, alcohol. No, yo ahorré bastante, yo ahorré bastante, pero yo mis ahorros me los gasté aquí. Ah, claro. Es que aquí. Cuando me vine a dar la misma vida. Viene con todo el ahorro de su vida. Y se te gastan en dos días. En bajada. Con todo el ahorro de su vida y te lo gastas en bajada. Sí mismo. Porque llegas aquí pensando que tú vas a vivir la misma vida que tú vivías en Venezuela porque tú eres sobrado. Porque tú eres exacto. Porque tú eres venezolano. Exactamente. Entonces tú vas a venir a vivir como tú vivías allá. Bueno, y no. Y no. No. Ah, ok. Erika de LaVegation. Ok. No, debo darte esa noticia de que no, mamita. De que así no es. Ok. Porque lo que tú empiezas a ver es que un seguro médico. Wow. Te cuesta para ti solito 300 dólares al mes, cuando mucho, cuando mínimo así. Que un alquiler son 1,500 y que tienes que dar cuatro meses. Es decir, 6,000 de un tanganazo. Cuando te quieres comprar un transportation, que lo mínimo que te sale son 800 pesos y además de lo del seguro, las chapas. Cuando además de eso, entonces tienes que inmediatamente comprar cosas. Tienes que ir a Ikea, a Ikea, para no decir la marca. ¿Qué es Ikea? Sí, espérate, porque acá van a pasar lo de payola. Mira, aquí está que lo tienes que firmar, por cierto. Ah, no. Y tienes que comprar eso. Debo decirlo yo, no le he firmado a Ikea. Ah, exactamente. Vas ahí y tienes que armarte tú tus propias cosas. Y empiezas a buscar un abogado de inmigración que te saque los papeles. Te ponen, se te gastan los ahorros de toda una vida. Así mismo. Y vas a cenar y son fáciles. Claro, y empiezas a abrir para la luz, para conectar el teléfono, para sacar el celular. El cable, el cable. Todo. El teléfono. Erika, todo. El agua, aquí el agua cuesta. El agua cuesta. Oye, por eso yo no me baño. Por eso miro, yo me baño solo los miércoles. Exactamente. Yo dos veces a la semana. Y si no, con wipey. Entonces, empiezas a dar cuenta. Todo, todo lo que tienes que gastar, se te van los ahorros. Claro, se te van. De toda una vida. De toda una vida. Entonces, todo lo que ganaste en San Macrópolis, lo rumbiaste aquí en los Estados Unidos. Me lo rumbié aquí en los Estados Unidos. Exactamente. Menos mal empezaste a trabajar y empezaste a dirigir. Viste cómo respires, pero... No, una cosa es terrible. Yo estoy a punto y me ha costado a dormir otra vez. ¿En serio? Porque yo vengo aquí a animarme o a animar a los demás, ¿me entiendes? Y tú vienes con esta ancla, que me la pones en el tobillo, y ya estoy en el foso. No, y que cuando te diga lo que te voy a decir ahora, antes de ir a la música... ¿Me vas a hablar de rating? Creo, no. No. Cuando yo te diga, mamita... Ay, papi. Que ahora que hay que tener muchísimo cuidado con... hasta con las relaciones sexuales... Chico, por el Zika. Porque el Zika. Sí, Zika. Sí, Zika. Sí, Zika. Muérete. Sí, muérete. Hablando en serio, porque hasta puede ser una enfermedad de transmisión sexual. Chico, y el mosquito que es tan chiquito. ¿Qué le pasa al bendito mosquito? Bueno, que tú no has escuchado aquello que los venenos, los venenos y todas esas cosas vienen en tamaño diminuto. No, pero esto es demasiado. No, esto es insólito. Esto es demasiado. Increíble. ¿Dónde está? Aquí no hay que buscar una cura para el Zika. Aquí hay que buscar, es algo para matar el mosquito. Exactamente, más nada. ¿Cómo se llamaban los que eran esos circulitos así que había que se prendían así? Todavía existen. ¿Existen todavía? Uf, claro. Ah, en Venezuela eran Plagatox. Espero que aquí no se llamen igual, porque he dicho tres marcas en menos de 15 minutos. No, sí, se llaman Plagatox igual. Ah, se llaman Plagatox igual. Sí, que me dejó un lipo. Sí, que me dejó un lipo. Ay, dije un lipo. Sí, sí. No, estamos jotados. Pongan ahí un fai, papá. Ah, no, si usted va, yo me voy. No, vámonos entonces, chicas. Cuálga esos audífonos y vámonos. Sí, gracias. Pedí que me ven en el micrófono a mí primero. Ya está agachada debajo de la mesa. Es que mira. Haciéndose, ¿cómo se llama? El liner, se llama en América. Delineador. Ah, delineador. Delineado del ojo. Ajá. Lo que pasa es que yo tengo todo el maquillaje perfecto, lo que no tengo es espejo. Entonces mira, qué pequeño es. Ay, chiquitito. Es chiquito. Qué pequeño espejo es. Qué pequeño espejo es. Qué pequeño. Es muy pequeño el espejo, de verdad. Entonces uno no piensa en eso. Uno cuando se hace su bolsito de maquillaje chiquitito, uno no piensa en meter un espejo, ¿ves? Le voy a explicar qué es lo que está pasando antes de que ellos lleguen. No expliques nada de lo que está pasando. No. Yo siempre me maquillo. Siempre. Ok. Está bien. Detente, detente. Ok. Párate ahí. ¡Alto ahí! ¡Alto ahí, demente! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí, demente! Mira, preocupación hay, ¿no? Sí, muy grande. Donald Trump bate récord en una nueva encuesta a nivel nacional. Esto es increíble. ¿Quién hace esta encuesta? ¿Data Análisis? No. No lo hizo Data Análisis en esta oportunidad, no, tampoco no. Ni lo hizo Nielsen en los ratings, que también están pelados. Mira, esto lo hizo CNN, chama. ¿CNN? CNN, por supuesto que... ¿Qué tendencia política tiene CNN? Yo no, CNN me interesa. Pero CNN... Oye, pero no te pongas así. No, vale. Es que cuando viene con Trump, a mí se me sale el diablo que todo... Con su nuevo récord de intención de voto para obtener la nominación republicana en la Casa Blanca. Sí. Es que dicen que de cada 10, 4 votaron por él. O sea, o sea... ¡Wow! Es realmente impresionante, sobre todo porque le están llamando los candidatos del cambio. O sea, la gente ya está cansada, la gente parece que está agotada. Me acuerdo muchísimo de Venezuela, de verdad, en la época de Chávez. Sí, totalmente. Ya apartándonos un poco del humor y de la irreverencia de parte nuestra y de hacer cualquier comentario por hacer. Recuerdo claramente cuando salió Chávez a hablar, que todo el mundo, Sí, es el candidato que propone el cambio, si es verdad, si es cierto. Y es agarren a ese loco. Agárrense a su loco, pana. Sí, sí, sí. Fuerte. Es fuerte. Ah, sí, porque como es simpático, o sea, que los comediantes pueden ganar y ser presidentes. Pero claro. Bueno, el conde del Guacharo se lanzó en Venezuela una vez. Bueno, pues no tuvo éxito. No tuvo. No tuvo éxito. No tuvo éxito. Lamentablemente. Sí, porque hubiera sido mejor que cualquiera de estos payasos. Bueno, pero te voy a decir, el conde del Guacharo, Benjamín Raúceo... Un graduado letrado, además. Te voy a decir. Tiene unos negocios, tiene parques en toda Venezuela. Tiene una empresa de alimentos también. Hace películas. Hace películas con su propia plata, se autofinancia. ¿Algo tiene? Claro. ¿En la cabeza? Claro. Es verdad. No como estos imbéciles. Ay, Raúl, pero bueno, ¿por qué te pones así tan belicoso? Bueno, bueno, porque ya basta, entiendes, ya basta. Cada vez que leo una noticia a las 6 de la mañana, entonces dice... Venezuela ha visto como el país más corrupto de América Latina. Bueno, por lo menos estamos en el primer lugar. Venezuela en el déficit económico. Venezuela en crisis de salud. El de esta mañana, no sé si tú viste ayer en Instagram, de verdad me dio un dolor en el alma. Han puesto unas mamás, Erika, a unos niños con unas pancartas, ¿ok? No sé si lo vieron en Instagram. Lo vamos a buscar, si no, para que tú lo veas, Erika. ¿Con qué? ¿Qué decían? Los niñitos con sus boquitas tapadas. Los niños pidiendo material para su quimio. Sí, claro. Porque hay niños en Venezuela que no tienen cómo hacerse su quimioterapia. Un horror, un horror. La Asamblea Nacional ayer declaró la emergencia sanitaria, la emergencia en salud. ¿Sabes? Que el gobierno busque las medicinas. ¿Qué pasa? O sea, de verdad. O sea, porque tú de repente puedes decir, mira, tú te estás robando, tú estás haciendo esto, pero con el alimento y la salud del pueblo. Con la vida, con la vida del pueblo. O sea, yo siendo, no sé, poniéndome por un segundo en los zapatos de estos tipos, de un dios dado. En unos Gucci. Ajá, exacto. Que se robaron. Y yo digo, Dios mío, ¿qué sientes tú cuando tú ves unas imágenes de unos niños de estos, una madre como esta pidiendo desesperadamente que el hijo necesita su quimio para poder salvarle la vida? No siente nada, Raúl. Pero no apeles a un corazón que no existe. No apeles porque si existiera, bueno, lo hubieran hecho hasta mejor, siguiendo su corazón. Pero no apeles a algo que no existe. Uno se pregunta también, ¿tienen hijos esta gente? ¿Tienen hijos, tienen esposas, tienen familia? Tienen sobrinos, narcotraficantes. Tienen, bueno, exacto. No más preguntas. Sí, no más preguntas. Mejor cambiemos el tema y vayamos porque de verdad vamos a cambiar el tema completamente porque no, tampoco estamos aquí para que nos hablen de eso. No, 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 hace una mañana sí con una cantidad de sensaciones increíbles. Menos mal que vamos a hablar de cosas buenas con nuestros invitados que vienen. Sí, vale. Tú sabes que nuestros invitados son orgullo. Son orgullo. Tú sí los conoces, ¿no? Ya. Sí. Yo no los conozco bien, pero... ¿Los vas a conocer bien hoy? Ellos tienen unos tipos, como decimos en Venezuela, son unos duros para... Salmón Lerner y Michelle Hausman, escritor, director, que, bueno, ha hecho unos montajes. Los musicales más importantes de Venezuela que se hicieron los hizo Michelle. Sí. Con su empresa Palo de Agua. Yo vi The Producers, por ejemplo. Los productores que lo hizo Fabiola Colmenares. Mira, por cierto, Roque Valero formó parte de ese musical. Déjame agarrarme aquí. Ajá. Y yo me agarré el testículo izquierdo. Ok, gracias. Roque Valero formó parte de ese musical. Real, Rafael Monsalve, que fue en alguna oportunidad el gran personaje infantil también. Juan Corazón formó parte de ese musical. Juan Corazón, ¿verdad que sí? Sé que Karina hizo Jesucristo Superestrella. Jesucristo Superestrella con este niño que vive en México, vale. Johnny... ¿Cómo se llama? ¿Ventura? No, Pivo. No, Pivo. El casado de Josefa. No, vale. Sigal. No, Sigal. Es Steven Sigal. Pero es por ahí el nombre. Johnny Pacheco. No, ahorita te voy a decir cuando lo veas. Sí, cuando lo veas vas a ver quién es. Johnny es este. Johnny es que es linda, chicas, si la gente supiera. No, porque estás muy vaciladorcito, ¿entiendes? Si la gente supiera. O si la gente viera, pues. Oye, Maríaca se brum. Tan bella que en la vez los domingos por la noche a las 10 que en la vez con esa elegancia, ese poco de lentejuelas puestas. Véanla aquí para que vean con su falda mostrando las piernas y los tacones. En tacona. A los cinco minutos se le hincha la cara porque los tacones no lo hacen. Mira, pero estos panas vienen a hablar de The Golem of Heaven. Así es, en la próxima parte. Entonces, lo que quería decir con todo esto, esta descarga que me ha tocado, que los tacones que hacía la falda que hacía la nariz hinchada, es que vamos a hablar de cosas buenas. Vamos a hablar de cosas buenas. Es una Venezuela que dignifica. Exactamente. Exactamente. ¿De verdad? Aquí tengo una lista de las 10 palabras. Es que me da risa lo que estoy leyendo. Las 10 palabras más inútiles en tu currículum. ¿En serio? Tú sabes que la gente cuando te preguntan... Tú tienes buen currículum. Yo te lo he visto. Sí, sí, sí. Y yo te digo, wow, de verdad que Erika tiene buen currículum. Bueno, yo he trabajado bien en mi currículum. Se nota. Para que, ¿sabes? Yo te lo conozco desde el instante. Desde el instante. Que mi mamá me lo traía. Yo te contesto alguna vez al aire. Tú me lo contaste, no. Al aire no. Tú me lo contaste en unos premios que vinimos acá. Los premios INTE. ¿Tú te acuerdas de los premios INTE? Exactamente. Claro, por supuesto. ¿Eran INTE? Los premios INTE. Que mi mamá, yo amaba tanto ese programa. Ya yo estaba aquí. Me lo mandaba grabado en VHS. ¡Qué bella estrellita! Me lo mandaban en VHS porque yo amaba, ni tan tarde, con Erika de la Vega y Luis Chaten en Televen, que tenían de mascota una gallina. ¡Ay, Paulina! Paulina. ¿Te acuerdas de eso? Por eso yo conozco tu currículum desde ni tan tarde. Teníamos Paulina y la gallina. Y tan bello. Tú sabes que me lo dijiste en unos premios, que digamos así, y tú, ¡soy demasiado fan! Y yo, no. Sí. Este chamocrópolis, este pana de chamocrópolis, ¿qué le pasa para vos? Son van tuyas. Exactamente. Al contrario. Linda, no hablando en serio. Bueno, ¿qué currículum? Entonces, oye, oye, típico que cuando tú vas a una entrevista de trabajo, te preguntan, ¿qué defecto? ¿Qué defecto tiene? Bueno, ¿cuál es el defecto que tú tienes? Y uno dice, bueno, es que, hablando en serio, yo soy perfeccionista. Soy como workaholic, ¿no? Y perfeccionista. Entonces, aquí está una lista de las 10 palabras más inútiles en tu currículum. Ok. No está perfeccionista, pero vamos a añadirla. Apasionado. Exitoso. Liderazgo. Estratégico. Extensiva experiencia. Tengo extensiva experiencia en esto de la comunicación. Determinado. Y esta expresión que está en inglés, track record, que es como trayectoria. Sí. Es como historial. Mi track record. Esto es según LinkedIn. Saludos a LinkedIn. Yo no sé qué le pasa a los meses de LinkedIn. Sí. Que un día se despierta y te mandan 142 mil. Sí, sí, sí. Y no pasa más nada en toda la semana, hasta que se vuelve a despertar el Señor. Y un día es como una gente que te dice, felicita a Erika, que acaban de ser ascendidas en un puesto. Y te dice, pero ¿qué es esto? Felicita a María Alesia. A mí no me vas a felicitar. ¿Más? No. No, yo te voy a felicitar. Hay que felicitarte. Bueno. Tú sabes que de verdad, además aquí el currículum de aquí, el currículum de aquí es muy extraño. Porque uno está acostumbrado, por ejemplo, en distintos países de Latinoamérica, que mientras más extenso sea el currículum, mejor. Sí. Porque tú pones absolutamente, aquí es una sola página y no pongas más. Sí, sí. Porque mientras más pongan, no les interesa. Y abajo al final hay una cosa que se llama skills, las habilidades, donde tú pones que si los cursos, que si las computadoras, que si esto, que si aquello. Es un poco distinto a cómo uno está acostumbrado. Sí, pero está bien porque van al grano, o sea, nada es. Como el dermatólogo. Exacto, no le ponen estrellita, no le ponen perfume, nada de esas cosas. Exactamente. Si hay gente que le pone los de cora y esto. Exacto, exacto. Con papeles de colores para diferenciarlos de los otros. Exactamente. ¿Cómo diferencias tú tu currículum? Bueno, yo, fíjate, dependiendo del día. Ok. Dependiendo del día. Y de la talla. Y a quién le vaya a dar el currículum. Y del compromiso que tenga. Claro, claro. Y a quién se lo vaya a dar. ¿Lo has dado muchas veces o no? Pocas veces. O sea, Benevisión Plus. Exacto, no, pocas veces, o sea, como en el mismo círculo. Claro. Claro, la misma gente al final en el mismo negocio. Ocho con treinta. Vos con Juanes. ¿Con qué? Me enamoro. ¿De qué era tu currículum? No, chicos, fíjate, dependiendo. ¿Tú querés dar mi currículum? Yo feliz. Te lo enseño, yo lo tengo aquí. Bueno, dale pues, a la una, a las dos y a la... ¡Eh! Son las 9.40 minutos acá en Éxito 107. Perdón por tanta música, pero nosotros estábamos hablando con nuestros invitados. Que queríamos que llegaran, además. Que queríamos que llegaran. Que queríamos conversar con ellos. Que queríamos hablar con ellos, nos los agarramos para nosotros. Y ahora vemos que tenemos, bueno, poco tiempo, pero vamos a darle rápido. Pero hay que aprovecharlo, que no es como el dermatólogo. Exactamente. Nosotros dijimos antes que llegaran que ustedes son la Venezuela que enaltece. Talento venezolano en el exterior que nos representa de una manera digna. Bueno, está Salomón Lerner, también está aquí, él es compositor, él es músico. Michelle Hausman, escritor, director. Están acá porque están presentando en la ciudad de Miami, The Golem of Havana. Esto es un musical que ya lleva dos semanas, nos están contando en el Colony Theatre, completamente agotado. Nosotros no nos habíamos enterado de que esto estaba pasando. Nosotros que somos, además, amantes del teatro, no teníamos ni la más mínima idea de que esto estaba sucediendo. Infant de ustedes, además, que esto estaba pasando. Por Dios, cuéntenos. ¿Qué es esto? Bueno, en primer lugar, no saben el placer inmenso que nos da a nosotros. ¡Qué cool, qué cool! Lo mejor de hacer estas piezas teatrales es los momentos donde puedes tener conversaciones con los amigos que uno tanto quiera. Así que estamos felices de estar aquí. ¡Qué bello! La verdad es que ha sido muy impresionante la reacción del público con la pieza. Esta es la tercera producción que hacemos desde The Golem of Havana. Fue una pieza que Salomón y yo la empezamos en Nueva York. Luego hicimos una producción siguiente en los Berkshires, en Massachusetts. Y esta es lo que nosotros consideramos que es como la producción más hermosa, más correcta que hemos hecho de la pieza. Que trata sobre una familia judía en Cuba en el año 58, justo antes de la revolución. Que tiene que enfrentarse ante un dilema si esconder o no a una persona que está buscada por la ley. Entonces, al esconderlos, ellos ponen su vida en riesgo. Y si deciden no esconderlo, entonces muy posiblemente esa persona muera. Entonces, lo que la obra trata de hacer es un poquito voltear las tablas de un poquito la situación en la que los judíos estuvieron durante el holocausto. Donde disponían únicamente de aquellos vecinos que quisieran esconderlos a ellos. Si no, por supuesto, su vida corría en peligro. Entonces, esto es tratar de un poquito imaginar una situación inversa. Y cómo esta familia que fue tan golpeada por el holocausto ahorita y golpeada por la traición de sus vecinos. Cómo ellos pudieran ahorita manejar la situación en donde son ellos los que tienen que decidir si o no esconder a una persona. Como un diario de Ana Frank al revés. Claro, exacto. Pero es un musical. También es un musical. Ah, se canta. Pero además canta. Se canta. Se canta. Y es muy bonito porque especialmente la música de Salomón y estas culturas tan distintas y distantes en algo que pareciera hecho a la medida. Pero Salomón, y perdón que interrumpa, pero lo primero que nos traen a colación cuando se nos propone la entrevista sin saber que eran ustedes. Y nosotros preguntamos, bueno, y qué tal, y la obra, y nos dice, no, pero es que son dos venezolanos. Y digo, espera un momentito, dos venezolanos escribiendo en un contexto histórico temporal de unos cubanos en la época de Batista. Sobre unos judíos y además es un musical. Porque nos puede explicar toda esta idea y ahora también en tu parte musical. Yo creo que hay que añadir a eso que además se trata también de nuestros padres en Venezuela creciendo. Claro, totalmente. Realmente es una obra que si bien toma lugar en un momento específico del tiempo y en una situación muy particular. En realidad, los temas que estamos tocando y las metáforas que hacemos, ojalá sean aplicables a temas universales y a cosas políticas vigentes y situaciones sociales que todos conocemos hoy en día en muchos lugares. O sea, no es una cosa que nada más trata sobre Cuba. Creo que va mucho más allá de eso y bueno, nosotros nos inspiramos en nuestras propias historias, en verdad. Claro, eso es lo que le iba a preguntar. O sea, ya hay manera que, Michelle, en tu caso, que escribes el texto, Salomón, que escribe la música, que puedan trabajar en algo que no sea parte de su experiencia de vida. Porque mira qué ha pasado, ¿no? No es la primera vez que tú escribes según tu experiencia. Bueno, la verdad es que uno, es que escribir en primer lugar es lo más complicado que existe en el planeta. Yo, la verdad, que le dije a Salomón, ahorita, manejando este kilisco, oye, Mon, creo que no sé cuándo vamos a volver a escribir otra cosa. Porque quedé seco. Sí, es muy... La verdad, yo prefiero seguir dirigiendo piezas que, de cierta forma, lo... Mira, nosotros, nosotros hasta ahora hemos dirigido muchas cosas juntos, este... Con la empresa de ustedes, Palo de Agua. En Calo de Agua, trabajamos por muchos años haciendo musicales que aprendimos mucho de ellos y son piezas hermosas. Y al traducirlas aprendimos a escribir, ¿no? Nosotros traducíamos estas piezas, sobre el tejado, sobre el superestrella... Yo vi los productores. ¿Cómo se llama el protagonista de Jesucristo Superestrella? Johnny Sigal. ¡Johnny Sigal! Es que estamos tratando de descubrir y al final Ericka dijo el que era... Yo vi los productores, yo viajé de aquí, de Miami, para ir a ver los productores, porque mi pana, bueno, Fabiola, que la amo y que la adoro, pero Rafael Monsalve, el gran corazón que hacía de Hitler. Sí, sí, sí. Este musical es extraordinario y lo que ustedes hicieron lo vi en el Aula Magna, fue un trabajo digno, muchachos, espectacular, lo felicito. Claro, y eso que la Aula Magna tiene, en ese entonces nosotros usábamos un auditorio que ni siquiera era un teatro y lo convertíamos en un teatro. Sí. El Aula Magna era un lugar... No está acondicionado para que... No está acondicionado. El Colony Theatre, sí. Eso es lo emocionante, no sabes la... Después de tantos años, poder tener, desde que vinimos, poder tener estos espacios teatrales que están construidos para hacer teatro. Claro, claro. Y la verdad es que podemos aquí usar absolutamente todos los jugueticos del teatro para contar la historia de la manera más impactante. Así que estamos, de verdad, estamos muy contentos con cómo quedó esta producción. Qué bueno. Y nos estabas contando también fuera del aire que han estado full, que se ha sido sold out. Sí. En estas dos semanas que llevan, pues, ¿no? Esos 415 butacas. Y la verdad es que hemos estado, el jueves pasado estuvimos agotados, el fin de semana, el fin de semana entero estuvimos agotados. El público, mira, esto es una obra que al final trata sobre el exilio y el perdón y la fe y la justicia. Sobrevivencia. Que es lo que Salmón estaba diciendo, que son temas universales, ¿no? Aunque pusimos esta historia basada un poquito en la niñez de nuestras madres en Venezuela, que son hijos de sobrevivientes del holocausto. Y esa carga que llevaban con ellas, que era más o menos la inspiración de esta historia. Pero la verdad es que la tratamos de una forma que resuena con todas aquellas personas que han vivido algo relativamente similar. Y especialmente el tema del exilio, ¿no? Que aquí en Miami esta es una ciudad construida de exiliados. Y en este caso están hablando de Cuba, y aquí la gran mayoría de exiliados específicamente son cubanos. Que era el gran temor nuestro si los cubanos iban a decir, no, esta historia no es cubana. Pero la verdad es que la reacción cubana ha sido tan extraordinaria. Yohani Sánchez tuiteó sobre la obra. Y muchos, o sea, de verdad que para mí eso ha sido el gran alivio de que ellos han sentido el respeto, la investigación que nosotros hicimos por esta pieza. No sé de la investigación histórica que yo hice, la investigación musical de Salomón. O sea, eso es extraordinario. Claro. Eso es extraordinario. Y meses de trabajo. No sé de meses, años. Tenemos años en esa pieza. Y hay algo interesante que ya que estamos aquí entre venezolanos puedo... Traer a colación. Sí, porque no es algo que me gusta decir mucho, pero como estamos aquí entre amigos, o sea, yo, la música, por supuesto que tiene mucha influencia de música cubana de la época, yo pasé años que es lo único que escuchaba eso, y música europea que es la que traen los inmigrantes en la pieza, entonces es la mezcla de todas estas culturas, es algo de santería, hay de todo, de verdad, pero realmente por debajo de todo esto, o sea, quiero que sepan, toda la banda está constituida por venezolanos. Eso no pasaba nunca en nuestras producciones anteriores. Tenemos casi, o sea, somos... ¿Quiénes son? Somos seis músicos en la banda, de los cuales cinco somos venezolanos y uno de ellos es cubano. Bueno, porque había que... ¿Quiénes son excelentes músicos? Estoy muy orgulloso, tenemos a Rodner, Padilla en el bajo, el bajista estrella. De C4 trío. Imagínate. Entre otros. Entre otros, C4 y con todo el mundo. Y el otro día vino a ver la obra Ilan Chester con Alberto Schlesinger y con Pedro Castillo y Gerard Duviera. Y todos quedaron increíblemente. O sea, lo que quiero decir es que dentro de la obra... Bueno, nada más para el nombrado, o sea, también tenemos a Katy Fernández en la percusión, Robert Villera en la otra percusión. Pero no, Robert Villera. Claro. Jesús Oliveira, José Oliveira en la flauta saxo y clarinete. Y tenemos a Gerardo Enrique en la trompeta. Y son músicos que, bueno, han entendido que en la música que tenemos en la obra no solo están estas culturas, sino que también 100% hay mucha de la música que nosotros tenemos por dentro. O sea, hay muchas cosas que son un poco tapadas de una esencia venezolana un poquito. O sea, hay unas cosas que aunque está discreto, esto está ahí. O sea, yo creo que nosotros podríamos entender. No todo el mundo lo va a notar, pero sí es bueno que... Los venezolanos seguro lo van a notar. Está ahí porque, bueno, como te digo, o sea, es una historia que resuena mucho con nosotros y con nuestro propio exilio. Nosotros salimos también de... Y se fueron a Nueva York ustedes, en principio, ¿no? A una meca importante dentro de lo que ustedes hacen. Se llama The Golem of Havana y se presenta de jueves a sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde. Eso está ahí en el Colony Theater, ahí en Lincoln Road. Y a pesar de que ellos ya están agotados, en un principio estaban presentándose solamente por cuatro fines de semana. Están extendiendo una... Qué bueno, porque yo este fin de semana estoy de viaje, pero muchachos, ya voy a estar ahí, pero de primero también. Pero yo también. Vamos, tenemos que ir. Oye, ¿qué lleva a toda mi familia? Oye, ¿qué lleva a verlo? Oye, porque además de que son cubanos, también son venezolanos. Claro, no sé, a pasar de lo mejor. Pero que no son sus judíos. O sea, se salvan por un leí. Perfecto, tranquila. Exacto. Mira, pero ponemos algo más de música y conversamos un poquito más. Por favor, porque esta conversa no puede terminar aquí. Michelle Hausman, Salomón Lerner, ellos son, bueno, los directores, los criadores de The Golem of Havana, que se está presentando en el Colony Theater. Havana. I'm sorry. The Golem of Havana. Vamos a seguir conversando con ellos en la próxima parte de Can Éxito 107. Es como música para hacer aerobics. Sí, exactamente. Eso que está sonando de forma. ¿Tú te acuerdas de Ileana Jacket? No habías nacido en esa época. No, me acuerdo de Jane Fonda. Pero ¿te acuerdas de la mamá? Ileana Jacket es la mamá de Sonja Smith. Claro, claro. En aquella época salía en Radio Caracas Televisión. Sí, es verdad. Con estos pantalones y estas cosas así, bien peladitas. Con la cinturita chiquitica. Chiquitica. Porque se ponían un cinturoncito y una cintura. Se llamaban calentadores, lo que se ponía ahí en las patatas. Calentadores, lo que yo necesito es mi nariz, que es otra cosa. Yo estoy feliz, Erika. En la música yo empecé a hablar con estos panas del mundo del teatro, imagínate. Salomón Lerner está acá con nosotros, músico y compositor. Michelle Hausman, escritor, director. Ellos son los responsables de este musical que se está presentando en el Colony Theater. Se llama The Golden of Havana. 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 El Golden de La Habana, chicos. ¿En cómo sería el Golden de La Habana, vieja? Y no como vamos a... Oye, no me ve que pollo. Exactamente. Bueno, muy felices estamos con ellos porque de verdad son unos venezolanos que han hecho un trabajo increíble. Somos fans de su trabajo. No solo como director ahora, bueno, como escritor, productor. Hacen de todo. Estos señores hacen de todo. Oye, y por cierto, Erika, tú y yo estamos abiertos a cualquier casting, aunque estemos trabajando en radio y en televisión. O sea... Nosotros aquí estamos, nosotros somos cantantes. Michelle sabe muy bien. Bailarines, actores, pero de primera. Michelle sabe muy bien. Bueno, nosotros crecimos viéndote trabajar, así que no hay... Lo que necesiten, aquí estamos Erika y yo, hacemos una comedia musical, pero así. Claro. ¡Bam! ¿Sí o no, Erika? Michelle sabe que yo canto como los dioses. Claro. Mira, este... Bueno, cuéntanos. ¿Tienen plan ahora de irse para varias ciudades, presentarlo? Porque tengo entendido que lo presentaron en Nueva York, como dijiste al principio de la entrevista. Lo presentaron también en Massachusetts. Sí, en los... Y después ahora, acá en Miami, que, bueno, pareciera que es muy corto cuatro fines de semana, ¿no? Sí, por eso, menos mal que extendimos a cinco, pero igual, mira, son años de trabajo para que dure, tú sabes... Sí. Veinte presentaciones, ¿no? El teatro es indigno un poco. Es como yo siempre le digo, es como hacer castillos de arena, ¿no? Estás todo emocionado con tu castillo de arena y luego el día siguiente ya no existe. Ya no está, ya no existe, se lo llevó el bien. Yo puedo hacer una pregunta y me pueden decir a la... No lo sé, depende de la pregunta que va a hacer. No, la voy a hacer, pero ustedes me dicen si la responden o no. Sí, seguro. Yo desde el 2006 he tenido... Yo siempre digo, la televisión es mi esposa y el teatro es mi amante. Yo hay unas posibilidades, he tratado de producir teatro aquí, lo hemos hecho. ¿Y la radio, chico? Monólogos de la vagina. ¿La radio que es tu prima? Mi hija, mi hija. Ah, ok. Hicimos monólogos de la vagina aquí, nos fue muy bien, hemos hecho varias cosas con varios textos interesantes. Y ha sido financiado por la televisión en el sentido que lo he sacado de mi sueldo de la televisión. Un espectáculo como este, ustedes dos, ¿cómo se financia? Chara, cha, cha. Porque para mí, para mí, yo me saco el sombrero cuando alguien, porque yo lo he vivido en carne propia, cuando alguien me dice, no vengo a hacer teatro. ¿Cómo financian esto? ¿Es de ustedes? Bueno, la verdad es que estás abriendo una pregunta muy interesante. Y yo siempre, el teatro en Estados Unidos es principalmente un mundo sin fines de lucro. O un mundo de bolsa de valores si te vas a Broadway. Bueno, pero fíjate, aún las, Broadway son 33 salas solamente. Y de las 33, ahorita ya hay 5 que son sin fines de lucro. O sea, el, y te digo, el 95% de las piezas en Broadway no llegan a recuperar. ¡Wow! El 25% no llegan a Siderica. ¿Así en serio? Es a Siderica. No te lo puedo creer. Sí. Y siempre están full, siempre para conseguir una entrada siempre es difícil. El teatro en vivo es muy, muy costoso entre los sindicatos, etcétera. Especialmente cuando trabajas en inglés, en español, digamos que no hay sindicatos. Pero, entonces, muchas de las personas que vienen de Latinoamérica tratan de hacer aquí en Estados Unidos teatro como lo hacíamos en Latinoamérica. Que nosotros, para lo hago, éramos una empresa con fines de lucro. Ese modelo no existe en Estados Unidos. No puede existir. ¡Wow! Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es crear una institución, una institución. Entonces, Miami New Drama, que es la institución que yo estoy fundando como Issa Kauffman, es una fundación sin fines de lucro. Ok. Que vivimos de donaciones, de nuestra junta directiva, de los grants que se pueda recibir del Estado, de las distintas fundaciones. Claro. Claro, igualito, mira, hubiéramos podido tener una vida mucho más lucrativa haciendo televisión o haciendo otro medio. Y, cuidado, mira, yo tengo tres niños ahorita. O sea, esto del teatro me está, el reloj está... Pero sí, o sea, la única forma de que el teatro sea algo sostenible es que seas dentro de una institución sin fines de lucro. De la misma forma que los museos son sin fines de lucro, que las orquestas sinfónicas son sin fines de lucro, que la ópera sin fines de lucro, el teatro en Estados Unidos tiene que vivir bajo esa... Oye, pero qué interesante lo que dijiste, eso que está formando ese centro de teatro, ¿cómo va? O sea, ¿cuál es el objetivo y cómo va la cosa? Va bien, esta es nuestra primera pieza, es de Golem of Havana, que por cierto, quiero decir que las entradas se consiguen en thegolemofhavana.com. Eso les iba a preguntar. Sí. ¿Cómo se consigue la gente que quiere ir en el Colony Theater y en la página web? Y en la página web de golemofhavana.com. La compañía la empezamos, Moisés y yo, con esta idea de que ahí existe esta figura que son los teatros regionales, que son teatros importantes en cada ciudad, y cada ciudad de Estados Unidos tiene uno. A una ciudad pequeña, y el sur de la Florida es la cuarta metrópolis más grande del país y no tenemos una institución teatral. No existe. Eso es loco, eso es loquísimo, ¿no? Loquísimo. Y parte de la razón que no existe es porque esta es una ciudad dividida entre mundos. Sí. O sea, el hecho de que el mundo anglo, el Miami Herald y todos ellos habían publicado cosas grandísimas sobre la obra, los reviews, y esta es nuestra primera entrevista en español. ¡Guau! Después que WLAB y otras radios nos han entrevistado, te cuento que aquí hay dos mundos muy separados que no conversan. Sí. Y tú tienes artistas extraordinarios de ambos mundos que además nunca comparten tiempo en el escenario juntos. Moisés, hay que ir al aire rapidito y regresamos para no partir de esto porque la FCC nos dice. Así que vamos directamente a identificar la emisora y regresamos aquí a Éxito 107. Rapidito, rapidito, rapidito. Dímelo. ¡Ajá, qué rápido! Eso fue súper rápido. No me dio tiempo ni de despegarme del Periscope. Porque está muy interesante la conversa con Michelle Hausman y con Salomón que está aquí, está escuchando atentamente y está de alguna manera confirmando todo lo que está diciendo Michelle. Está introspectivo. Sí, sí, pero está afirmándolo. Sí, es verdad. Michelle tiene razón. Cuando trabajamos en el teatro también. Exactamente, sí. Pero te da libertad, Salomón, me imagino. Sí, no, cuando escucho algo que no es correcto yo tomo acciones. Muy bien. El maestro habló. Claro que sí. Entonces es impresionante que el Estado de la Florida no tenga algo que agrupe a toda la movida teatral y que esté tan separada el mundo anglo con el mundo hispano. O sea, la única forma de lograr ese tejido cultural es haciendo obras que mezclen culturas, haciendo obras que hablen sobre la comunidad. Mira, la mayoría del teatro anglo está montando aquí lo que estuvo popular en Nueva York el año pasado. Ok, chévere, pero es mucho más interesante que Nueva York monte lo que fue popular en Miami el año pasado. ¿Qué es lo que ocurre con muchas ciudades? La mayoría de las piezas que tú ves en Broadway empezaron en un teatro regional. Ah, fíjate. Sí, y eso es lo que nosotros queremos llegar, de que seamos una inspiración. Y además hay algo extraordinario que ocurre con Miami, que es que es una ciudad infinitamente diversa. Y para el año 2050 la demografía de Estados Unidos va a ser de esto un país muchísimo más diverso y donde no existirá una mayoría étnica, sino una composición. O sea, va a ser como un reflejo de lo que pasa en el estado de la Florida. Entonces tenemos nosotros la fortuna de tener esto 40 años o 30 años antes. Entonces podemos definir realmente cómo puede crecer un teatro multicultural, cómo eso se ve, cómo se come. Y eso es nuestro experimento. Qué cool. ¿Y cómo se ve y cómo se come? ¿Cuál es la idea? O sea, hacer piezas como The Golem of a Vargas. ¿En inglés? Es en inglés, pero yo lo que siento es que el idioma que se habla es inglés, pero la música y la temática le hablan mucho al público latino. O sea, es como que nosotros hemos hecho esta obra en Nueva York antes, en Massachusetts, y es increíble. O sea, yo me sorprendo con la reacción del público. Yo estoy ahí todas las funciones tocando y escucho cómo las reacciones en Miami son tan diferentes a otros lugares justamente porque yo siento que entienden la parte que no es parte del inglés. Ahí detrás de las líneas hay unas partes, hay un lenguaje. Hay unos códigos y un lenguaje. Hay unos códigos que son, mira, tal vez no es necesario entenderlo para entender la obra, pero sí son líneas y momentos y personajes y rasgos que solo nosotros entendemos, la verdad. O sea, nosotros tenemos eso, crecimos con eso y en Miami la gente lo agarra. Pero fíjate qué interesante porque en la televisión, bueno, si se puede decir televisión Netflix, está pasando que la serie Narcos, que fue en inglés y en español, y llega un momento que tú no te diste cuenta cuándo fue que hablaron inglés y cuándo fue que hablaron español. Y mira el éxito que tuvo, que estuvo nominado en Los Globos y todo, el actor, aunque el actor jamás hablaba español en su vida. Así es. O sea, que más allá del idioma, eso es un buen ejemplo, que ahora se puede llevar y trasladar al teatro. Así es. Mire, muchachos, de mi parte, tengo que ir a trabajar a la televisión, que es la que me paga lo que hago de teatro. Es un placer, de verdad, son un orgullo para los venezolanos, para todos. Los voy a ir a ver, no este fin de semana, sino el otro, y tú que nos estás escuchando, ve a ver The Golem of Havana, se presenta de jueves a domingo en el Colony Theatre, ahí en Lincoln Road. Las entradas las puedes comprar directamente en el teatro o thegolemofhavana.com. Yo me despido, no es que se acabó la entrevista, Erika, el lobo. Sí, sí, sí. Hasta mañana, muchachos, gracias. Así es. Un beso, un beso, Raúl. Se les quiere mucho. Raúl está aquí desde las 6 de la mañana, él se queda conmigo hasta las 10, pero ya son las 10 y 4, y sí, tiene que cumplir el horario. Yo me quedo aquí conversando con Moisés, con Moisés, no, Moisés, no. Aquí tengo yo la página de Moisés abierta, está Michelle Hausman, está Salomón Lerner, que, oye, está súper interesante la conversa con esta obra, que, bueno, que es la primera de muchas que vienen, ¿no? No sé si escritas por ti, Michelle, pero por lo menos muchas que vienen dirigidas o producidas por ti, ¿no? Y has tenido conversaciones con gente que tiene que ver con el teatro acá para agruparlos, a esos, has avanzado en eso. Totalmente, la obra ha despertado un interés especialmente de la comunidad de actores que aquí en Miami hay varias escuelas que gradúan actores, pero que realmente no tienen espacios ellos para poder participar en las piezas, porque la mayoría de las compañías de teatro establecidas tienen sus piezas que hacen de pocos actores y tienen su repertorio y como hacen tantas obras anglos, dejan muy poco espacio para un grupo más multicultural y diverso de actuar. Entonces eso es lo que nosotros quisiéramos incorporar y ese es el grupo que ha estado muy entusiasmado por nuestra llegada y nuestra pieza. Qué bien, qué bien, Moisés, ¿verdad? Michelle, Erika, te voy a llamar a Ana María. Sí, sí, bueno, mira por ahí. Perdón, Moisés, qué horrible es lo mío. Es que tengo aquí la página de Moisés abierta, que es tu socio en esto, ¿ves? Entonces, Michelle, perdón, la voy a cerrar. Ana María, no pasa nada, tranquila. Para que no me equivoque, Dios mío santo. No, porque es demasiada información, estoy viendo las fotografías de la obra, el vestuario y lo que me llamó la atención, que lo hablábamos fuera del aire, es que los actores vienen con ustedes desde Nueva York, la mayoría de ellos. La mitad de ellos, mitad de los actores son locales y mitad de los actores vienen con nosotros desde la primera vez que lo producimos en Nueva York. Son gente que está totalmente enamorada de la pieza y comprometida con la pieza y han dejado de trabajar en cosas más lucrativas para poder... ¿Son americanos o hay latinos en el... Hay una mezcla. Hay una mezcla, exactamente como la pieza, los actores latinos lo hacen, los personajes latinos lo hacen actores latinos, los personajes judíos lo hacen, bueno, coincidencialmente actores judíos, aunque eso no lo necesariamente... No había sido así esta hora, ¿no? Sí, ahorita, exacto. Bueno, pero está bien, ¿no? Pero sí americanos, sí, tenemos varios que son americanos, varios que son latinos, es una mezcla en todo sentido. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a poner algo más de música y venimos con la última parte de la entrevista, no queremos que se vayan, pero ya venimos, ya venimos, vamos con Maná, Shakira, mi verdad, ten éxito, 107. 10 minutos, sean bienvenidos a Erika Tipo Radio, nosotros pasamos a otro espacio ahora de 10 a 12, se lo estoy contando a mis invitados que están aquí desde las 9 y media de la mañana, lo que pasa es que llevamos tanto tiempo, yo llevo tanto tiempo sin verlos y ellos están haciendo cosas tan maravillosas que por qué no agarrarnos un poquito de Erika Tipo Radio acá en Éxito 107 y seguir conversando con Michelle Hausman, Salomón Lerner, responsables del musical que se presenta en el Colony Theatre, The Golem of Havana, Dios mío santo, o El Golem de Havana, así de sencillo, esta historia que es escrita por Michelle Hausman, producida, dirigida, o sea, te falta actuarla. Es que, pero tú lo dices, como que si no existe Erika Tipo Radio, Erika Tipo Web, o sea, tú eres la única otra persona en el planeta que es aún más industriosa que nosotros. No, ojalá, ojalá, ojalá. No existe persona como tú. No, chico, no digas eso. Es verdad. Pero, ¿cómo vas a decir eso? Claro, la radio, menos mal que también existe televisión, para que sepan que no es que tienes ojeras y que te ves mal. Mira, hay que abrir todo, hay que tener las acciones repartidas en todas partes, Michelle. Tú sabes cómo es, hay más hijas de inmigrantes, hay que, tú sabes, no tener todas las piezas apostadas al mismo número. Entonces, por eso hay que darle un poquito a todón que los conejos se van quemando en el camino, pero tranquilo que eso casi nadie se da cuenta. O si se da cuenta, bueno, mira, sí, se me quemó. Pero yo lo digo porque, de verdad, o sea, Michelle, con esta obra, y lo vienes haciendo desde hace mucho tiempo, dirigiendo musicales, que esa pasión por los musicales, ¿de dónde vienes? ¿Estuviste expuesto a los musicales desde pequeño? Es una buena pregunta. Y te digo que... Muchas gracias. Tanto Salomón como yo, lo que a nosotros nos atrae a los musicales, no es necesariamente lo que la mayoría de la gente lo atrae. Sé que a mucha gente le encanta la idea de cantar y bailar. Y los bailecitos. Y los bailecitos. A nosotros nos gusta mucho más la idea de que tú estás contando una historia y la canción te ayuda a contar la historia de una manera que si no la tuvieras no pudiera ser tan específico. Porque el momento que una canción entre musicales, como que se abre un mundo paralelo y las emociones y la... O sea, tú puedes avanzar más la historia en tres minutos de canción que lo pudieras hacer en quince minutos de una escena. Sí. Ajá. Porque algo pasa más. Y a nosotros nos entusiasma mucho eso. Nosotros aprendimos eso, en verdad, cuando estábamos... Bueno, o sea, por X o por Y, nosotros nos pusimos a hacer estos musicales en Venezuela. ¿Cuál fue el primero que hicieron en Venezuela? El Violinista sobre el Tejado. El Violinista sobre el Tejado. Y lo tradujimos todo y traduciéndolo fue que empezamos a entender, o sea, wow, cómo hizo esta gente para escribir esta pieza. O sea, son obras maestras que, bueno, es impresionante lo perfecta que son a todo nivel. Y ahí fue que empezamos a decir, ya, ¿cómo se construye esto? Es un medio tan poderoso. Se dice tanto en tan poco tiempo. Y Michelle y yo hicimos un curso juntos en el 2008, más o menos. Nos fuimos a Nueva York e hicimos un curso intenso en el verano, intensivo, sobre cómo escribir musicales. Y, bueno, después de eso... Salomori hizo un postgrado. Después de ello, yo hice un postgrado en esa misma escuela, en la Universidad de Nueva York, tuve la suerte de ganarme una beca ya y me fui a hacer un postgrado y eso así fue que me mudé a Nueva York. O sea, que les atrapó y ya, nunca salieron de beca. Y mi vida ha sido dedicada desde entonces a los musicales en todo sentido, creándolos, montándolos, trabajándolos con otros compositores, componiendo yo mismo y tanto como Michelle y yo hemos entendido el poder que tiene este medio para decir historias con valores, con moraleja. O sea, incluso más que una pieza de teatro. Tiene este elemento de que, como dice Michelle, están cantando y va más allá de lo que las palabras pueden decir. ¿Y les pasa lo mismo con las películas? Cuando ustedes ven películas que son musicales, ¿la disfrutan o no? Pero en primer lugar... Es fuerte, ¿no? Como tú dijiste, tengo tres niños, películas es un recuerdo de algún momento. Algo que pasó... No, pero por ejemplo, un caso específico, Los Miserables, que fue como el último musical que hicieron. A mí no me gustan mucho las películas musicales. Gracias, Michelle. No me gustan. A mí me parece que hay algo muy mágico que pasa en el teatro. Que en el teatro, nosotros estamos viendo a otros seres humanos haciendo acciones que hacen los seres humanos. Y estamos compartiendo el mismo aire. O sea, estamos respirando todos juntos. A mí lo que me gusta mucho de los musicales es que, de cierta forma, a la gente ponerse a cantar, uno no hace eso en la vida real, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, te... Te saca de la realidad. Te obliga a entender de que tú estás viendo algo... O sea, no queremos manipularte. El cine te manipula. Nosotros no queremos manipular. El teatro, especialmente el que nos gusta a nosotros. Si tú vienes al Golem de La Habana, todos los actores, cuando no están en escena, están sentados a los lados viendo la acción. O sea, en ningún momento yo quiero meter el cuento de que esto está pasando de verdad. No. A mí me interesa de que la gente entienda de que esto... O sea, que nunca vamos a poder llegar a ese nivel de verdad. Pero que ese no es el punto. El punto es que cuando se está diciendo cosas y se está sintiendo cosas que son de verdad, el público reacciona y se mete en la historia. Y es parte de la historia. No tenemos que manipular para hacer eso. Simplemente tenemos que hacer un trabajo... O sea, tenemos que hacer un buen trabajo. Y la gente se mete en la historia y se siente que está en ese momento. O sea, las reacciones que... Especialmente para allá, a mí el público... Habla, o sea, el público... Converso. O sea, hay mucho de eso... Bueno, en los momentos clave de la obra escuchamos mucho... Ay, qué divertido. No, sin duda es algo que les apasiona como hablas. De verdad que sí, que es algo que realmente disfrutan. ¿Y ustedes están ahí todas las funciones? Bueno, Salomón tiene que estar todas las funciones porque él está... Dirigiendo a la orquesta. Y yo, bueno, porque no tengo más nada que hacer. Yo también soy productor de la pieza, tengo que estar ahí todos los días. Pero mi trabajo como director se acabó. O sea, aparte de dar noticas de vez en cuando ya. Ya está. El día que estrenamos se acabó. Sí, qué fuerte. Qué fuerte, de verdad, el trabajo. Y sobre todo fuerte, padre de Morochos y de otro bebé que acaba de nacer, Michelle. O sea, tú en la producción, tú le estás dando muy, muy bien. Mira, ¿dónde la gente los contactan? Ahora que estamos hablando del teatro acá en general, ¿no? En la ciudad de Miami, en el estado de la Florida. ¿Dónde los pueden conseguir? Claro. Bueno, en primer lugar, la página web nuestra de la compañía de teatro. O sea, están las dos páginas. La página de thegolemofhavana.com, que pueden dejar mensajes ahí. Y la página web de la nueva compañía que estamos fundando, que es Miami New Drama. MiamiNewDrama.org. Ahí está toda la información sobre qué obras queremos hacer en el futuro. Cómo se puede contribuir, ¿no? Cómo se puede contribuir. Somos una fundación sin fines de lucro que vivimos de la donación de ustedes. Para que la escuche. Entonces, sí, exacto. Que es lo bueno que todas las donaciones son deducibles a impuestos. Por eso que uno colabora. Exacto. Entre otras, pues, porque le gusta el arte y la música y nada. Bueno, pues, muy bien. Entonces, ahí es el punto de contacto. Yo estoy feliz, de verdad, de verte, Michelle. A ti también, Salomón. De la conversa y de que estén haciendo cosas acá en la ciudad de Miami con ese talento, con esa experiencia que ustedes tienen. Además, ¿qué es eso? Nada más una conversación se disfruta. Bueno, imagínate una obra, este musical que ustedes están haciendo. El Golem de La Habana. Ya saben que van a estar el próximo fin de semana y el otro también. Y uno más. Ah, tres. Perfecto. Este, hasta el 14 de febrero. Hasta el día de los enamorados. Me parece que lo mejor, lo mejor no te parece, Salomón, para llevar a tu cita a los enamorados. A las tres de la tarde, después tienes tiempo de todo lo demás. De todo lo demás. Exactamente. Porque tres de la tarde me dijeron que eran las tres. Los domingos, porque el domingo es a las tres. Eso sí, a las ocho es muy tarde para ir, vayan un domingo que es a las tres. Perfecto. Los jueves, viernes y sábado a las ocho, domingos a las tres. Ay, qué bien, desde el jueves. De golemostapana.com. Jueves a domingo. Nice, qué bien. Bueno, un beso, los quiero, los admiro. Y espero que esta sea la primera de muchas visitas que van a hacer acá a Éxito 107. Michelle Hausman, Salomón Lerner, bueno, escritor, director, músico, compositor, en ese mismo orden, de esta obra, este musical, que pueden ver acá en la ciudad de Miami. Vamos a hacer una pausa, ponemos música y ya venimos con más. Son las 10.33 minutos. Esto es Erika Tipo Radio, otra vez de Éxitos 107. Aquí hemos estado desde hace rato, desde las 9 de la mañana, junto a Raúl González, y, bueno, nos robamos un poquito del tiempo de Erika Tipo Radio para seguir conversando con nuestros invitados, con Michelle Hausman, con Salomón Lerner, y, bueno, ya, se fueron, se fueron porque ellos tienen más cosas que hacer. No hubiéramos quedado una hora más conversando con ellos, pero el punto es que es también que, bueno, vamos a estar aquí hasta las 12 del mediodía. Gracias a ustedes por la sintonía. Aquí estoy viendo, oye, noticias del clima, como está, ha habido alerta de tornado, no sé cómo están sus teléfonos, pero a cada rato llega una alerta de alerta de tornado, desde bien tempranito en la mañana, sobre todo por Broward, y aquí, bueno, se están viendo imágenes en la televisión local de lo que han sido estos vientos, y en Broward, precisamente, donde dicen que se han levantado parquecitos infantiles completamente en colegios, ha estado rudo, ha estado rudo, quizás acá en Miami, un poquito más abajo, no se sienta tanto, pero lo chévere sería que nos cuidáramos un poquito, que si no tenemos que estar rodando por ahí, no lo hagamos. Mira, mira, mira cómo están montados los carros uno encima de otro. Es que los vientos han estado súper fuertes, de verdad que sí. Bueno, y a cuidarse, a cuidarse y mantenerse bajo techo, lo más que se pueda, para evitar cualquier cosa. Son las 10 entre 4, 34 minutos, acá en Erika Tipo Radio, no estoy sola, estoy con todo el equipo de este programa, con nosotros, ah, claro, es que tengo esto acá. No, es que no se puede. Aquí la consola le pertenece, bueno, ¿a quién le pertenece? Del carro le faltan unos giros, el operador, ¿cómo es que te llamas tú? Dani Patiño, mentira, yo no sé el nombre. Graduada, pero todos los días inicia una nueva carrera, pero en cabina, la productora Yvette Marín. Era esto que quedó con mi bebé. Música despejada, pero con lluvia de sonrisas de Mati Scholtz, el DJ residente de la calle 13 que edita Jesús Carreño. Los guiones en 3D son de Falco Antonio. Y hoy, en traje típico de Esquimal, Erika de la Vega, mi nombre, hasta las 12. Entonces, oye, que me quito, yo no sé, que me quito este montón de trapos. Por lo menos hasta las 12 los voy a tener puestos. Vamos con música y continuamos acá en Erika Tipo Radio a través de Éxito 107. Regresamos acá a Erika Tipo Radio a través de Éxito 107. Y, bueno, sí, las imágenes, estábamos hablando de las imágenes del clima en los Estados Unidos. Las nubes están bajitas, bajitas, bajitas. Estamos ahorita viendo imágenes en la televisión local de Coconut Creek. Mucha lluvia y mucha, mucha nube. Está fuerte. Por eso les decía, si no tienen que salir de sus casas, yo sé, mira, que hay que trabajar, que hay que traer la lucha por la locha y todo lo demás. Pero sí podemos estar bajo techo por lo menos un rato, ¿no? Hasta que pasen las alertas y el mal clima. Porque aquí dicen, aquí tenían información del estado de la Florida. Oye, ¿de dónde se me fue? No, está aquí. Mucho papel. Nosotros somos anticológicos. Aquí no nos vengan a decir nada. Somos anticológicos y matamos árboles y no hay reciclaje. Ay, bueno, no, está bien, era un chiste. No se pongan así, no se lo tomen tan a pecho. Fíjense, tengo acá que advierten sobre probabilidades de tornados en el sur de Florida. Esta semana, no es que sea hoy nada más, por las condiciones del tiempo, en los próximos días podrían poner a Florida cerca de la probabilidad que habitualmente es baja de que se formen tornados y que ya se han formado. El Sistema Nacional de Meteorología precisó que los vientos son niveles bajos de la atmósfera durante todo este miércoles podría favorecer la formación de tornados. Además, se registra un disturbio proveniente del Golfo de México que traerá tormentas eléctricas a la ciudad de Miami. Y esto lo digo, bueno, para que sepa que no lo estoy diciendo yo. Esto lo estamos leyendo de MiamiDiario.com y que lo están diciendo, bueno, el Servicio Nacional de Meteorología. El centro y el sur de la Florida serán las áreas que podrán ver estas tormentas severas incluyendo fuertes vientos y tornados. Ahora, si ustedes quieren no ver, por lo menos escuchar algo impresionante, es el tema de Marc Anthony con Gente de Zona, La Gozadera, pero versión ópera. El tenor Manuel Rodríguez, que es estudiante de la Escuela Superior de Canto, esto es en Madrid, interpretó una estrofa de la canción de una versión ópera. Esta canción que suena a cada cinco minutos en esta ciudad. ¿Cuál es el objetivo, mi gente? Que uno odie la canción porque lo están logrando. Ah, claro. Lo están logrando. Están compitiendo. El de La Gozadera y la de Elle. Ya, hello, it's me. Ya me tiene un poquito también, ya un poco cansadita. Entonces, ¿qué tal, qué tal si escuchamos La Gozadera, interpretada por este tenor Manuel Rodríguez en España, Madrid, para ver si nos reconciliamos con la canción? Es un pedacito, es una estrofita ahí. A ver, Dani. Ahí está. Bueno, eso es todo. Ahora que me pongo a pensar, uno de los gente de zona canta así. Es Mármola Gozadera. Casi canta así. ¿Qué tal, les gustó? ¿No está nada mal? Bueno, no se puede bailar, no se puede, tú sabes, está bien, nada de eso, pero por lo menos es un ritmo diferente. Deberíamos pasar, las personas, ¿qué tal si se hacen otro tema? No, ya hicieron otro con Pitbull, pero necesitamos que suene más todavía. Porque esa vez es enero, es enero, y con esta lluvia se formó La Gozadera, uno se siente un poco desubicado. No está la cosa tan, 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 tan gozadera. ¿No? Digo yo, digo yo. Este, fíjense, tengo acá una sección que para mí, bueno, a mí me ha servido mucho. Porque son esas frases fresas convertidas en limones. Y me explico, me explico, Dani. Son esas frases que nos han repetido toda la vida para nosotros llevar un poco la vida un poco más placentera, para conformarlos con las cosas que nos pasan, para no ver la vida tan mal. Lo que pasa es que hay que darle un swing, el mundo ha cambiado, el mundo es completamente diferente. Miren, está el Zika, el niño nos está ahogando, este fenómeno climático. Hay cosas que han cambiado. Y yo creo que estas frases que hemos escuchado a lo largo de la vida merecen un twist para que estén actualizadas y que podamos emplear hoy en día en nuestras vidas. En Erika Tipo Radio estas son Frases Fresas convertidas en Limones. Voy con la primera. Qué lindo, ¿no? Porque viene el tema de la esperanza. Los días más importantes de tu vida son el día en que naces. Y también en el día que descubres que tu papá es Mark Zuckerberg, ¿no? Frases Fresas convertidas en Limones. No es más actual esa frase, con ese final. Vamos a ver con esto. ¿Viste ese último lo que le pasó? Casi le da un... Asma, yo no sé, riéndose. Voy. El que dijo que para las mujeres el mejor afrodisiaco son las palabras... Bueno, nunca las ha visto en una tienda de descuentos de zapatos, ¿no? Mamá, está claro. Digo, son bonitas las frases. Mira, mira el último, mira el último. Escucha, escucha. Ay, Dios. Siguiente, siguiente frase. Fresa convertida en Limón. No te quedes sentada, esperando que lleguen las cosas a ti. Levanta los brazos y agítalos hasta que llegue el mesonero, mi reina, porque solo no va a llegar. Las frases convertidas en Limones. Bye, bye. Ok, próxima. Tres palabras nos libran de todo el peso y el dolor de la vida. Esas palabras son visa de trabajo. Voy con otra. La vida es un 10... Perdón, voy a traer, voy a traer, voy a traer. La vida es un 10% como la vemos y un 90% de cómo la tomamos. Así que, ¡salud! Frases, frases fresas, convertidas en Limones. Esta es un poco larga, pero creo que vale la pena. Siembra una idea y cosecharás un deseo. Siembra un deseo y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra cannabis y seguro vas loco, preso, perdón, porque no puedes estar sembrando eso. Salió mal, es muy larga, no estoy acostumbrada a estas frases fresas tan largas. Pero bueno, era una advertencia más que una frase fresa convertida en Limón. Terminamos, frases fresas convertidas en Limones. ¿Qué tenés esa cara? Y ahora, ¡escuchen esto! Escuchen esto. Seguimos acá en Erika Tipo Radio, a través de Éxito 107. George Harris llegó tempranito. Él es un hombre precavido. La lluvia no lo va a agarrar desprevenido y lo va a hacer que esté en un trancón ahí en Apalmeto. Este señor está aquí casi que desde las 8 de la mañana y va a estar conmigo toda la segunda hora de este programa. Así que, vamos con más música. Tenemos algo movidito para no, para ahuyentar la depres que dan estos días así de lluvia. Vamos con Lady Gaga. Y algo que practicamos todos, ¿no? Todos los días hay que practicarlo un poquito. O sea, a nadie le hace daño que uno ponga su poker face, ¿no? De vez en cuando. Sí, como que, señorito, usted llegó tarde, la oficina ya cerró. Ay, pero ¿cómo? No me di cuenta. No, señorita, ya cerró el vuelo. No cabe la maleta. Ay, pero... 10.55 minutos. Sí, bueno, ya tuve tiempo de prestarle atención a lo que está pasando en televisión, lo que estamos viendo. Que, bueno, hay destrozos en la zona de Coconut Creek, al norte de Miami. Y, bueno, resulta que sí, hubo un tornado. Había una alerta de tornado. El tornado tocó tierra. Y ahora lo que se puede ver son los destrozos del tornado. Son carros uno encima del otro. parquecitos infantiles, salidas de su base, carros volteados. La verdad que impresionante. Porque esto es algo de verdad que no se ve en esta ciudad o no se ve muy seguido. Y, bueno, todo esto lo pueden ver, bueno, a través de la televisión local. Telemundo entiendo que lo está pasando con un helicóptero que tiene en la zona. Y viendo, bueno, todos los daños que, bueno, a causa de este tornado que tocó tierra justo en Coconut Creek. Así que, bueno, estén pendientes igual, estén pendientes. Son las 10.56 minutos. Ya estamos a punto de comenzar nuestra segunda hora acá en la radio. Y ya vamos a comenzar con George Harris en esa segunda hora. Pero no sé si se enteraron que Juanes y John Legend, que es un cantautor americano, estuvieron en la cárcel de Arizona cantando, pues, a los inmigrantes, a un pequeño grupo de personas en la parte de afuera que estaban, bueno, de alguna manera reclamando por los tratos que le han dado, pues, últimamente a este grupo de inmigrantes. Cantaron la canción de Bob Marley's Redemption Sun a una docena de personas a 60 millas del sureste de Phoenix. Dice que la razón fue porque querían ser testigos de lo que estaba pasando y hacérselo saber, pues, a la mayor cantidad de gente. Esto lo dijo Legend, John Legend. Juanes tocó la guitarra, Legend tocó el piano, como que encima de la parte plana de un camión que estaba estacionada en la calle, en frente de la prisión federal. Y así, como que en el medio del desierto, comenzaron a cantar Not One More Deportation. Se escucharon ese tipo de consignas, no más deportaciones, si se puede, meaning yes you can. Todo esto, bueno, estoy tratando de traducirlo. Juanes dijo en español que, bueno, que era esto, tenía el corazón completamente roto viendo la situación de estas personas, de estas detenciones que se han hecho en los últimos días. Es muy duro, dice, de, bueno, para entender cómo una persona se le prive de su libertad de una manera tan injusta. Y por eso ellos fueron a llevar música, fueron a llevar cultura, y que son, bueno, ambas son unas herramientas importantes para pasar los malos momentos. María Gómez, de Fénix, dijeron, bueno, dijo que los cantantes visitaron a los inmigrantes. Y, bueno, hicieron notar que sí les importa este tema, y que, de verdad, están comprometidos en, bueno, colaborar, de que paren las deportaciones, y que se les dé libertad a estas personas que las han, bueno, las han privado de libertad por todo lo que está pasando a nivel migratorio en Arizona. Así que, bueno, esta, lo pueden ver, está en Huffington, en el HuffPost Latino Voices, esta información. Sería bueno ver un poco de video, que seguramente debe estar por ahí, esto seguro. Están las redes, de hecho, están usando un hashtag que es Free America. Son las 10.59 minutos, acá en Erika Tipo Radio, seguimos. Continuamos acá en Éxito 107. En la próxima parte, el señor George Harris llega acá para quedarse conmigo hasta las 12. 11.03 minutos, acá en Erika Tipo Radio, a través de Éxito 107, y ya estamos felices, estamos contentos, porque el George Harris está acá con nosotros. ¡Uh! ¡Uh! Vamos a ponerte algo más, más, ¿verdad? Sí, como más. ¿Eso es un aplauso como...? Claro que sí. Los primeros eran como de gente que tenía como zika, o dengue, o algo de eso. O de gente que tenía fiebre. Sí, creo que de gente que no ha desayunado, mal hecho, porque además esta es la semana del desayuno, ¿sabías eso? No. Yo estaba acostumbrada a... ¿Qué pasó? No, es que estoy viendo a alguien que está declarando en televisión que parecía esta niña en la que estaba casada con Antonio Banderas, pero no, parece que la operó la misma persona. Claro, sí. No es... Melanie Griffin. No es Melanie Griffin, sino es alguien que fue para el mismo médico. Entonces, George Harris. ¿Por qué lo del desayuno? Bueno, yo estaba acostumbrándome a esto, que todos los días se celebra algo, el National Day del abrazo, el National Day del beso, ¿no? No hay nada que hacer aquí. No hay nada que hacer. Pero no, ahorita, dijeron, ¿por qué un día? Si lo podemos hacer una semana. ¿Una semana? Y entonces es la semana del desayuno. Entonces han tomado la... Perdón, perdón, estoy serio. Por favor. Claro. Se han tomado, pues, la semana para hablar de los beneficios del... Si me estoy volviendo lo que hago este paratito. Eres que a tocar 18 antes de tocar 10. O sea, de verdad. ¿Qué pasó? Por favor, eso no se hace. No, yo sé que no se hace. El punto es que... Que tomaron la semana completa para lo del desayuno. No, primero voy a hablar de esto. Esto es una tablet con los diferentes efectos. Antes eran como unos botoncitos que uno, así un poco el braille, ¿no? Claro. El braille. Así tocaba y... Como cuando te montas en el asesor que ya conoces cuál es tu piso, vamos. Tú sabes la textura del botón. Eso ya, tú tienes ahí. Aquí, siendo esto una tablet, con los efectos, pues, entonces, primero, hay que tener los dos como un hobbit, ¿no? Para que, tú sabes, darle con el que es. Exacto. Y segundo, por eso aprieto siempre que no es y no me acompañan los efectos de sonido con lo que quiero decir. Pero mejoraré, mi gente bella. Estábamos hablando del desayuno. Entonces, durante toda la semana se han concentrado en hablar de los beneficios y las bondades de desayunar. Yo, últimamente, desde que empecé aquí en la radio, en Éxito 107, no me da chance de desayunar. Ah, ¿no estás desayunando? Me tomo como una merengadita, una cosa así, tú sabes, un palito de eso, un grisini y hasta luego. Ajá. Entonces. Y la noche, ¿no tenés un hambre voraz? No, yo almuerzo. Ah, amorza. Claro. Pero, o sea, no se acumula esa hambre en tu cuerpo. Sí, sí, sí. Pero me explota como el viernes o el sábado. Entonces, el sábado. Exacto. El sábado ya no puedes. Me tomo todo lo que no he comido en todas las semanas. Y entonces, chévere porque ni adelgazo ni engordo. Exacto. Estoy ahí, estoy ahí. Estoy en un equilibrio. Igualito, Chobi igual. Entonces, lo que te quería decir era que hubo un llamado. Claro, un llamado a conciencia. Raúl González me ha hecho psicoterror. Hay que desayunar. He dicho que estoy loca. Hay que desayunar, entonces. Hoy te trajiste tu cosita, tu vianda. Esta cosa que dicen. Para recordar esa lonchera de nosotros. Esta cosa que dicen de las almendras y los nuts. Y a mí me parece que es pura azúcar, una cosa loca, que es pura grasa, azúcar, no sé. Bueno, pero es la grasa buena y el azúcar buena. Pues sabes que hay una grasa mala. Grasa buena no hay. Vamos a aclarar eso. O sea, de verdad. ¿Quién sacó que hay grasa buena? No hay grasa buena. Dicen colesterol malo, colesterol bueno. Uno no sabe cuál es el bueno. Exacto. Pero bueno, dicen. Este tiene mucho colesterol, pero el del bueno. Exacto. ¿Es azúcar buena o azúcar mala? ¿Qué es eso? No sé, no sé, mi amor. La fructuosa y la azúcar que se sampa en la blanca, la de toda la vida, la de sobrecito para café. Exactamente. Esa es la mala. Es la más sabrosa. Ahora dicen que no es tan mala. Ah, ¿no? Que lo que es malo es el dulcorente. No, es que, mi amor. No se ponen de acuerdo. Sí. Ese sobrecito amarillo que todo el mundo usa, ahora dicen que eso mata y te deja sin memoria. Eso lo dicen hace tiempo. Entonces dice que hay gente que dice, prefiero estar sin memoria, pero seco. Prefiero estar sin memoria y flaco. Exacto. Yo prefiero estar con Alzheimer, pero seco y digno. Ay, ¿quién eres tú? Ah, mi esposo. Pero flaco. Pero por lo menos te ve en condiciones. En la línea. Bueno, George Harris, muchas cosas han pasado. Desde el pasado miércoles. Desde el pasado miércoles para acá, más allá del Chapo y Kate. Oye, sí, ya sácamelo. Ya se ha chinchorró un poco, ¿no? No, ya, ya, ya. Luego ya salió ella. Estaba caminando por ahí por... ¿Salió? Sí, salió. Ay, me la perdí. Estaba en un restaurante. Fue a cenar con una amiga en Los Ángeles. Claro, es que no se puede estar encerrado toda la vida. Sí, y entonces le agarró TMZ. Sí, TMZ. TMZ. Ajá. Y le dijeron, ay, qué... Mira, que tú, que yo. Los gringos son otra cosa, pues. No vas a estar con esa cosa de los medios latinos. ¿Pero qué dicen? Que tú estuviste con él una noche y que te abrazaste. Ah, sí. Amarillo puro, pues. Sí. En cambio, TMZ era como, mira, hi, how are you? I love you. Exacto. Y ella estaba como contentica. Estaba tranquila y fue a cenar. Y sin nervio. Se tomaron unos, hasta unos selfies, una cosa. Pusieron unos... Yo no la sigo a ella, pero dicen que pusieron unos Snapchat, una cosa, unos Instagram. Aquí está, aquí está, aquí está. Lo estoy viendo en este momento. Y la amiga con quien estaba... Gillian Barbary. Dijo que, por favor, que respetaran su privacidad. Gillian Barbary. Si tú estás en un restaurante, huida, que tú sabes que todos los medios andan buscándote. Escapada. Escapada. Y no de un marido, sino de 752 medios mexicanos. Y sabes que te está buscando, ¿para qué te tomas un selfie en un restaurante? Que respeten nuestra... ¿Qué pasó? No, fíjole, fíjole. Tengo aquí una miniteca, ¿no? Tengo aquí una miniteca. Pero la cosa está en que Kate ya salió, y no del clóset, sino que salió de su casa, porque está mamada de estar encerrada. Claro. Y también nosotros estamos todos cansados del mismo cuento. Claro, no pasa nada nuevo. Tú sabes qué va a pasar, Erika, y eso me da una tristeza muy grande. Que, aunque el caso se resuelva, y mañana la justicia mexicana y la justicia gringa diga, ella está libre, puede hacer lo que quiera, la película que ella gana, la novela 48. Ahí está. Ahí están los tipos como, ¡oh, hola! Soy mi amiga. Ahora, ¿agrees con Sean Penn que el artículo fue una falla? Dios mío, estoy starviendo. Oh, eso lo dice la amiga. Oh, Dios mío. ¿Quieres hablar de él? Estamos hungry. ¿Crees que debería haber sido algo diferente? No quiero perder mi apetito. Yo totalmente entiendo, me disculpo. No quiero que te pierdas mi apetito. La que habla es la amiga. Pero está contentica, pues está sonriente, no se le ve cara amarrada. Bueno, le agarraron como desprevenida, ¿no? Sí, le agarraron. O sea, como, tú te vas a comer a un restaurante y una amiga, ¿qué probabilidades hay que hayan cámaras? Pero TMC está en todos lados. No dijo nada, Luisito. Claro. La que habla es su amiga. La dueña del local. Erika, mira esta noticia. Kate va a declarar en tribunal de Miami, ¿sí? Ah, sí, la cosa va a ser aquí. Lo que pasa es que como ha habido tantos rumores y se dicen tantas cosas, tú no sabes si... Pero ¿sabes qué es lo que me da más tristeza? Que me quedé con la idea a mitad de camino. Que esto, aunque acabe y el tribunal mexicano diga que sí, que ya está libre, que ya no tiene culpa, que está bien, que ya no era amiga chapo y que un tribunal gringo diga lo mismo, los medios van a seguir exprimiendo esta noticia hasta que vengan los cuatro jinetes del apocalipsis. Hasta que se acabe el mundo, que parece que se va a acabar tres minutos antes de lo que diga el reloj. Pero, o sea, es una cosa tristísima. Sí. Porque es como, o sea, ya determinaron que la muerte de Jenny Rivera no fue porque tumbaron el avión con unos misiles y siguen llorando, o sea, no me hagas esto. Sí, 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 sí. Sácamelo. De verdad que sí, va a ser largo. Esto va a ser largo. Esto va a ser largo. Entonces ya es como, a mí me da lástima, ella me da como pobrecita. Y Sean Penn, ella le tiene ya unas orizas a Sean Penn fuerte, fuerte. Porque Sean Penn, o sea, no la llamó más, la bloqueó del WhatsApp. O sea, ¿sabes qué? Sean Penn, o sea... ¿Cómo sabes tú esto? Te utilicé. Chao, gracias. No me llamé más. Así son los hombres. No me llamé más. Así son los hombres. Y la bloqueó el WhatsApp, y la borró el teléfono, y la bloqueó, y no puede... Mira, Sean, te tengo que decir una cosita. Me vas a invitar para la piscina este fin de semana. Mi amor, no estoy... No, I don't know you. Who are you? Who are you? Who are you? Qué horror. De verdad que sí. Pobre. De verdad que por lo menos que termine, que termine de hablar y ya está listo. Ella estaba molesta porque Sean Penn no la nombró en el artículo de Rolling Stone. El artículo de Rolling Stone ya salió. Yo sé. Salió. Pero cómo va a estar molesta si ella fue la que... O sea, ella hizo la conexión. Claro. Entre Mr. Chapos y Mr. Sean Penn. Entonces, él no dijo... Y entonces Kate nos llevó unas frías, y ahí nos sentamos, y ja, 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 ju, ju. No. Pero no la estaba protegiendo de alguna manera. Bueno, pero si ya todo el mundo sabe, ella tenía que decir, mira, agradezco a la señorita Kate Castillo, que estuvo allí presente, nos llevó unas enchiladas y unas margaritas. Porque ella es buena haciendo eso. Bueno, lo cierto es que no se... No se... A ver, no se pudo tapar que ella está involucrada ahí. No creo que se tenga que poner brava porque no fue nombrada en la Rolling Stone, porque ha sido más nombrada como si hubiera salido en la revista Rolling Stone. Ahora, ¿por qué estamos analizando esto? Bueno, porque no sé, porque había noticias diferentes. Sí, es que estamos analizando. No, desde el miércoles pasado, habíamos hablado, desde el miércoles pasado hasta hoy, ha pasado muchas cosas, más allá de la noticia de Kate. Exacto, exacto. Por eso fue la premisa. Exacto, quería hablar de otra cosa. Bueno, no, si podemos decir que Larry Hernández, no sé si viste la foto que puso en Instagram. No. Con una camisa de Barabas, Barabas. ¿Qué es? La tienda esta de Los Ángeles que vende la camisa de Chapo. Ah, claro que la de Chapo, sí, 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 sí. Bueno, mi amor, pero es que son todos de la misma hoguera. Sí, la verdad que se le ve mejor esa camisa que la braga anaranjada. Efectivamente. Efectivamente. Creo que a cualquier modelito se le ve mejor que la braga anaranjada. Sí, 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 y a cualquiera. Y estaba muy agradecido con la empresa, diciéndole, bueno, gracias. Estaba en la tienda y todo. Estaba en la tienda y con los dueños. Los dueños diciendo, mira, no, nosotros no conocemos a Chapo. O sea, este señor no sé dónde sacó la camisa. Ya. Pero todo bien. Entonces, están vendiendo ahora la camisa como pan caliente. Y están, un porcentaje de la venta, se lo están dando organizaciones para ayudar a no sé qué. ¿Viste qué? Un águi. Ya, claro, un águi. Pero fíjate tú que hay un mercado, como un mercado de las pulgas, o menos un mercado de las pulgas, no. Un mercadillo de estos gigantescos en DF que está vendiendo las camisetas del Chapo en montones. De todas las fotos que ha sacado de la imprensa. Sí. Cuando lo sacan, lo apresan, cuando se los liberan, cuando el tipo escapa, cuando el tipo corre. Sí. Y entonces le ponen estampados. Dólares, metralleta, bling, bling. Y la gente las compra pan caliente mal. ¡Qué bárbaro! O sea, es una moda. Y entonces la gente, ¿y por qué usted tiene la camiseta del Chapo? Porque lo amo. Chapo está bien. Se defiende a la gente. Así dicen. Sí, sí, la gente, mi amor, es que... Sí, la gente está, la gente es frandulera. Claro. Mi gente. Sale en televisión y punto. Sí, porque salió y le salió bonito. ¡Qué peligro! Le sacan hasta con la camiseta rota que tiene como para limpiar. Sí, sí, sí. ¿Sabes que el Chapo salió como con un outfit de esas? Claro, sí, salió de una alcantarilla. Claro, pero salió malito, malito. Más logrado. Estabas dándole a los baños. Sí, 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 estaba mal. De hecho, se nota que es la que usa para limpiar. Exacto. Tú dices, ¿no tienes una más así merrullita que esa? Exacto. Pero esa no se ha vendido. No, no. Pero la foto se ha vendido un montón. Entonces la ponen así sentadito malito, pero lleno de dólares, bling, bling, oro. Los menos del Chapo, sí. Le ponen cosas. Ha estado muy divertido últimamente. Son las 11.15 minutos. El George Harris está acá. Ustedes recuerden que lo pueden seguir en sus redes, arroba el George Harris. Les va a seguir con nosotros acá en Erika Tipo Radio. Hacemos pausa, ponemos música. Venimos con más. 11.19 minutos acá en Éxito 107. Esto se llama Erika Tipo Radio. Y les doy las redes, arroba Erika de LV, es mi cuenta de Twitter. Y Erika de LV, de LV, pues las iniciales es mi apellido. Oficial, así estoy en Instagram. Y la radio la consiguen en todas las redes como arroba Éxito 107. Y en la página web no solamente nos pueden escuchar, también nos pueden ver todo lo que está pasando en cabina. En www.éxito107.com Y George Harris sigue acá con nosotros. No se ha ido, ni se va a ir. Para nada. Hay otra alerta de tornado. Aquí nos quedaremos. En Broward. Un poquito más arriba, ¿no? No aquí. Ah, sí. Bueno, yo... Broward es un poco más arriba, ¿no? Sí, pero el dólar ya está. Estamos en Miami-Dade. Estamos en Miami-Dade. O sea, yo es que yo... No, es que es difícil ubicarse. Uno sabe de dónde queda. Yo vivo en Brigham. En Santa Paula, en La Pajardo, en la Rio de Janeiro. Y de ahí no salgo. Sí, bueno. Pero además que Brickle es como... Vivir en Brickle es como vivir en el centro meteorológico de la ciudad. Porque con esos edificios tan altos uno ya sabe, mira, por allá, llueve por acá, ya escampó y el sol ya salió por allá. O sea, eres un meteorólogo. Tú sabes que yo, en Miami, siento una sensación de cuando la gente vive aquí en Broward, que sí, viven en Huesto. Una soledad. Una gana de ropaso. Una gana de sufrir. Sí. Una cosa lejos. Una cosa donde un pato pasa tres días en una calle porque no pasa ni un carro. No, tú sabes que esos patos, yo... Yo... Yo lo he visto. No, sí. Esos son patos que atacan. Claro. Defienden su calle. ¿Pero qué les pasa a esos patos? Cerremos la calle de Huesto. ¿No han visto que son chiquiticos, enanitos, que están pegados al piso? No es, sí. Lo, 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 claro, uno no quiere hacerles daño. Yo he salido corriendo con un ataque de patos de ese. Ya. ¿Tú no? ¿A ti no te ha atacado nunca un pato? Eh, bueno, en diferentes escenarios. En diferentes escenarios, claro, pero... Pero, digamos, en general... En general, sí, sí. No, no, no he sentido el ataque de ese animal pequeño, no. Exacto. No, no, pero... No, yo sí. Me imagino que debe ser fuerte. No sé por qué, les tengo como respeto. ¿Sí? Sí. No, yo los cocodrilos. Deben picar, pero igual, ese... El cocodrilo sí me da que corro calle para abajo sin zapato. Sí, no. Púyalo. Sí, sí, sí. Pero a mí una lagartija me da impresión. Viste que lagartijas que son extra large, ¿no? El otro día, en la puerta de mi edificio, en Brickell, en la puerta de mi edificio... O sea, civilización. O sea, sí, civilización, gente trotando cosas, gente mayor, silla de ruedas, niños, peluches, cositas. Había una iguana. Pero así tomando sol. Así, normal. Tracando tráfico, pues. Como si ellas no causaran impresión. Como si es normal eso. O sea, un reptil en el medio del pasillo y todo bien. Y yo les empecé a gritar, mira, porque yo tenía que pasar en el carro, mira, voy pasando. Y la iguana me veía como que, ¿y este? Oh, my God. O sea, lo que faltó fue en pintarme o aquella. Bueno, en todo caso, nos tenemos que acostumbrar a ellas porque pareciera que es el animal de la ciudad. Es el animal símbolo de la ciudad. Es su espacio. No, tú vinimos en Madrid, esto era una ciénaga llena de ojitos, ojitos, todos eran ojitos, 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 los cocodrilos. Claro. Y llegaron los cubanos, montaron un Versace. La factoría. Y ahí está. Y ese es el daño que hemos hecho. Y ahora, ahora. Todos nos copiamos de los cubanos ahora. Estamos montando, no solamente la factoría. Estamos montando el restaurante, estamos montando la radio, estamos montando la peluquería. Todo, todo. Pequeñomanía. Llegaron los cubanos en los 60, en los 70, con un palo y empezaron para allá, para allá, para allá. Para allá, para allá. Y empezaba con otro cocodrilo. Yo no te tengo miedo, yo voy en Balsa. Mi amor, yo tuve que pelear con un cocodrilo. Exacto. Tuve que pelear con un tiburón. Peor que Fidel, o sea, no va a ser un cocodrilo. No, para nada. O sea, yo vengo de Fidel. Para nada. Sí. Para nada, sobreviví a él. Mira, ¿y qué otras noticias te han llamado la atención? Recuerden que George Harris se presenta todos los jueves en el Flamingo Theater, ahí en Brickell, por eso es que él dice que no sale de ahí, porque todo lo hace por ahí. Y, bueno, él siempre está pendiente de las noticias porque eso es lo que alimenta su stand-up comedy todos los jueves. Efectivamente. ¿Qué has visto esta semana que te ha llamado la atención? Según una noticia muy curiosa, tú sabes que los países desarrollados se las pasan en un estudio. Aquí se estudia todo. Todo. Porque no hay nada que hacer. Claro, claro. En nuestros países, tú te imaginas... O porque hay tiempo, pues, para hacerlo, ¿no? Eso, hay tiempo, hay plata, hay inversión, hay un gobierno, hay unos asuntos. Presupuesto. Y nosotros no. ¿No te imaginas que tú vayas bajando en un autobús en Colombia, o tú vayas bajando en un autobús en Venezuela o en Ecuador, y te digan, ¿y qué? ¿Cómo duerme usted? Le dan un trancazo y siguen caminando. No duermo yo, ¿qué chico? ¿Me van a atracar? ¿Tú me vas a atracar a caminar? Ya me atracaron la semana pasada. Es así, no me queda nada. Exacto. Entonces, en esta oportunidad hicieron un estudio que determina por qué hay países con alto mayor de felicidad y por qué hay países que están tristes, tristes. O sea, tú vas a Noruega, es un país perfecto, está la ballena peinada, todo muy contento. El transporte público sirve. Petróleo para regalar. Hay salmón barato y todo bello y la gente es rubi flaca porque ahí la gente no engorda. Nada, por esa dieta. Porque comen todo el día salmón. De la grasa buena que estábamos hablando antes. Comen puro salmón, grasa buena. Exactamente. Nosotros que estamos chobis tratando de luchar contra esta genética. Tratando de luchar contra el pollo. Se descubre. Porque el pollo es la culpa de todos. Se descubre en este estudio que países como México, Venezuela, Ecuador y Colombia son los que tienen en su ADN el gen de la felicidad. Pero ya va. Pero ya va. Esto es una cosa serísima. Es genética. Nuestra felicidad es genética. O sea, nosotros no podemos hacer nada contra ello. Que mira que el gobierno, que el país estaba por un barranco y nosotros estábamos caca, caca, caca. No importa. No, ponemos sequita o el frío Vargas que voy a amenizar. Pero es genético. Pero qué estudio tan extraño. Es un tema, lo han descubierto, me imagino que nuestros fósiles, nuestros antepasados. Exacto. Y han estudiado nuestras cositas, por qué los indios morían con una sonrisa. Y es que han determinado... Y las momias no. Las momias no, pero es serio y molesto. Las momias estaban, exacto. Porque sabían a que les venía. Venezuela se encuentra en la lista de países que llevan la felicidad en sus genes según un estudio realizado en China. Tú sabes que los chinos son gente que no son muy contentos. Bueno, tener un miembro pequeño no es una cosa de felicidad y aplauso. Hay mucha gente, hay mucha gente en China. Bueno, pero los chinos... O sea, en ese hacinamiento no se puede estar contentos. Yo no veo gente que está... No, no. Chino está con arroz, con su cosita, comprando un perro y comprando un gato. A mí no me vengan con cuento. Dice que el estudio fue realizado por Michael Mikov de la Universidad de Varna en Bulgaria y Michael Harris en la Politécnica de Honkobos. Es tu familia. ¿Viste? Los Harry siempre están en algo. Los Harry siempre están en algo. Entonces, esta gente se unió y han determinado que el gen de la gente de Ecuador, este gen de felicidad está en Ecuador, México, Colombia, Venezuela. O sea, que es como gente de zona. Miami me lo confirmó. Chico, porque es bueno saberlo entonces y no pensar que de verdad tenemos algo malo o que somos raros y que estamos felices si nos pase de todo. Pero viste que hay gente en el sur que dice, no, porque ustedes son unos irresponsables, son unos alegres e irresponsables. Porque nosotros, el país está desboronándose y estamos, mira, que aquí entra una botella, que yo pongo el hielo, que vamos a hacerle cumpleaños a la niña. Lo menos que se hace es atender a esa niña. Que en vez de indignarnos por una declaración de la ministra de salud. Efectivamente. ¿Fue la de salud? Sí, sí. Fue una de las ministras de salud. Sí, sí. Que dijo que no hay pasta de dientes. ¿Qué hay que hacer de pasta de dientes? Porque nos estamos, bueno, los venezolanos se están lavando los dientes tres veces al día. Nos juegue. Eso nos produce risa. Y nosotros, ¡no, mi vida! Exacto. Y los otros, sí, no. O sea, otros se pueden sorprender, otros le pueden pedir el cargo a la orden, que pongan el cargo a la orden. Renuncie. Claro, esas cosas normales que se hacen en los países. No, a nosotros nos da risa. Entonces, claro, uno hace chiste de eso, después viene el meme, después viene la cosa. Bueno, el ministro de Economía, que acaban de poner, que me sale ese ministro de Economía a las ocho de la noche en una calle oscura. Y yo no verá a Miss correr por mi pato ni cocodrilo como tan duro como me salga el ministro. Pero lo que más se le teme al ministro de Economía son las medidas que va a tomar. Eso es lo que más se le teme. Lo maravilloso fue cuando declaró que no cunda el pánico. ¿Qué haría Chávez en esta situación? Ay, mi Dios, Jesucristo, cuando digo eso, dije, bueno, señores, agarran su... ¿Tengan un manual? No sé. Manual, sí. Manual de cómo ponerla... Decálogo. Sobre todo la última parte de esa palabra. Exacto. Que es lo que importa. Exactamente. La cosa está en que tenemos el gen, no es nuestra culpa, el país está desordenado, nosotros estamos riéndonos, es una cosa genética. Como cuando la gente nace con los ojos achilados. Ay, pero ¿por qué tú no hablas los ojos? Porque no me da los números. Claro, porque me lo dieron mis padres. Porque estos son mis genes. Porque estos son mis genes. Porque la gente nace amarillita, porque la gente es una herencia genética. Claro. Nosotros tenemos una risa contagiosa. ¿Qué te parece? ¿Qué te pasa? Yo me siento mucho mejor después de esta noticia. Claro. Porque uno a veces se siente como, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no nos molestamos? ¿Por qué no nos quemamos a la calle? Eso. Porque estamos riéndonos, porque estamos felices. La gente del sur, con lo que te decía, dice, es que ustedes son irresponsables. Los del sur no pudieran con esto, es terrible. Sí. O sea, la gente en Montevideo, Buenos Aires. Tú viviste allá, es tristísima. Sí, sí, sí. La gente es triste. La gente está brava, la gente está brava. Sí. Está quejándose. Tú le dices, pero tienes un hermoso país, pero viste un país hermoso. No, pero viste, tráfico es terrible, ¿viste? No, no es como antes. Tú dices, pero hay cultura, pero ¿para qué sirve la cultura? Si estamos pobres. No, si están las vedettes acá, toda la calle, la calle, ¿cómo se llama la calle? Corrientes. La corriente, viste, yo vivía allá y se me olvidó. Y era tristísimo. Sí. Once, veintinueve minutos, ponemos algo más de música acá en Eric Diburradio y volvemos. Acá, éxitos. Bien, once, treinta y cinco minutos acá en Éxitos 107. Recuerden que a través de tripleleve.exito107.com nos podemos seguir viendo y escuchando. Sí, porque esta radio no solo se oye, sino también se ve por internet. El George Harry, el George Harry, chica aquí con el chocho, no se ha ido como todos los miércoles. George Harry se viene, bueno, a darle una repasada a la actualidad y a invitarlos a todos a que pasen por el Flamingo Theater, como todos los jueves, a disfrutar de su stand-up comedy, de sus invitados especiales. ¿Qué más vas a tener mañana? Mañana tengo dos cantantes. Mañana tenemos música, música. A veces la gente me dice, yo, Harry, pon más música. Entonces, bueno, ponemos más música. ¿Ah, en serio? Sí. ¿A la gente le gusta la pachanga? Le gusta mucho la pachanga. Mañana tenemos a Débora de Andrade. Ajá. Y tenemos el Canario de Cazorla, que es un señor de música llanera. El Canario de Cazorla. No lo había oído, pero mañana lo vamos a oír todos. Bueno, vamos a bañarnos de folclor. Folclor. Así es. Y bueno, y tú, y tu stand-up de siempre. Y yo y las noticias. Y las noticias, exactamente. Pero fíjate que una cosa es ir a ver al Canario de Cazorla. Eso. Y otra cosa es verte a ti. O sea, son dos cosas completamente distintas. No es lo mismo. Como esta sección. Es así. Puede sonar igual, pero no es lo mismo. Es distinto. Mira, chicos, no es lo mismo hablar en la iglesia de pañales en julio que hablar de pañales con Julio Iglesia. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Es distinto. Es distinto exigir cuatro dedos completos cuando se habla de una frente. A esa gente que, oye, tú tienes cuatro dedos frente. Exacto. Bueno, que exigirlos frente cuando se está frente al proctólogo. Ay, qué feo. Así que floja. Es una cosa, es muy descabellada. Mucho. Pero es distinto. No es lo mismo. Fíjate, no es lo mismo Eva Longoria que Eva en Gorilá. Ella sí. No es la misma. Sí, disculpen. Son los botones. A ver. Bueno, no es lo mismo escuchar cuando se habla de Titanic, cuando se habla de Titanic, que siempre es que, oh, la historia de Titanic. Bueno, se tuvo que partirse por la mitad para hundirse hasta el fondo. Ajá. Eso es lo que ocurrió con el barco. Sí. Que cuando lo escucha de Pamela Anderson hablando de aquel video en el bote, con Tommy Lee. Ajá. No es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, fíjate, es distinto escuchar a un campeón de Fórmula 1 diciendo que su problema son los cauchos a que lo diga el cantante Luis Miguel. Es así. O sea, son dos cosas completamente diferentes, ¿no? No es lo mismo. Sí. Bueno, es distinto recibir un golpe de estado en el poder que estando en el ring con Ronda Rousey. Son dos cosas diferentes. Totalmente distinto. Porque duele más. Y finalmente, no es lo mismo, aquí hay varios o algunos, que aquí hay algunos o varios. Son dos completamente distintos. Completamente. Escucharon. No es lo mismo, es distinto. Como el estilo de Erika de la Vega con sus peinados diarios. No es lo mismo, es distinto. 11.38 minutos acá en Éxito 107. Qué bueno ser una diferencia, ¿no? Entre una cosa y otra. O sea, no es lo mismo estar aquí hablando en Erika Tipo Radio en Éxito 107 que poner música. Son dos cosas diferentes. Vamos a escuchar a Carlos Ponce. Carlos Ponce. Dios mío santo. Mujer con pantalones. Mujer con pantalones. ¿Data de qué año? Año 98. ¿98? ¡Guau! Aquí estoy, aquí estoy. Son las 11.45 minutos acá en Erika Tipo Radio junto a George Harris como todos los miércoles. Estamos acá disfrutando de esta, bueno, no sé si disfrutando, pero guarecidos de este clima que está triste. Está triste. Está muy fuerte. Pero, bueno, repasando un poco las noticias, cosas que pasan en Miami que uno no entiende, cazan una serpiente pitón de 17 pies en el Pitón Challenge de Florida. Ah, pero estaba por ahí suelta. Bueno, estaba, fue cazada y sacrificada en el Parque Nacional de Brooklands dentro de la competición que se realiza en el estado y que ya se contabiliza 40 capturas de esta especie invasora. Sí, es un ufemismo esto. Esto es, oye, un descaro. Una culebra, no le digas culebra, es una especie invasora. Invasora. Sí. Es que aquí estamos hablando también de los animales que aparecen por acá. Es así. Fue cazada en el área de Rocky Glades, en el Parque Nacional de Brooklands, hogar de 14 especies amenazadas y en peligro de extinción. Lo que no entiendo es por qué fue sacrificada, si está en peligro de extinción. Bueno, porque una vez que se encuentra una pitón, ¿cómo tú sueltas esa bicha? Lo que pasa con una pitón, se queda con una pitón. Sí, o sea, lo que pasa es que estos animales son candela. O sea, una pitón se traga a una familia completa. Es que ellas no respetan a sí mismas, no se respetan. Se tragan a un alegueiro, se lo tragan. Tú dices, pero mija, date un chance. Exactamente. Los partizan, ñé. Y las muy desgraciadas no engordan. Esa, seca, 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 seca. Bueno, hasta el pasado lunes se habían cazado y sacrificado 39 pitones. Un reptil considerado una amenaza para el delicado ecosistema de los Everglades. Claro, porque se comen a todos los demás. Claro, se comen a todos. Son súper egoístas, pues. O sea, o soy yo sola o más nadie. Tú sabes lo que es que un cocodrero tenga miedo a una culebra. Eso es muy fuerte. Ah, es muy fuerte. Sí, de verdad que sí. Mira, yo te quería compartir una noticia del jueves pasado. A ver. Porque no puede quedarse esto impune. No. Expulsan a cuatro pasajeros de un avión en Estados Unidos por parecer muy musulmanes. No poco, sino muy. ¿Qué es ser muy musulmán? Cuando la gente viene con ese trompo enrollado en la media, arriba en la cabeza. Ajá. Que tiene como dos meses sin quitárselo ni lavarse la cabeza. Eso es muy musulmán. O sea, tú tienes que echarte un poquito de champú. No me hagas esto. Oye, qué miedo ahora. Claro. ¿Qué culpa tiene uno de haber nacido como nació? Y que esta amenaza esté andando por el mundo. Claro, a mí me da cosita. El otro día te voy a decir, alguien conocido, muy conocido mío, está con su computadora en el avión. Prendióse la computadora. La computadora empezó a echar humo. ¡Oh, señor Jesús! ¿Qué hiciste? No, entonces se roce la computadora. Pero así como no pasa nada. Así no, como que sí, sí, sí. Debe ser un cortocircuito dentro de la computadora. Ahora la cierra y, por supuesto, por más que sea, huele a quemado. Claro. Él agarra y la mete otra vez en su bolso. Y se empieza a prender el bolso. No, 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 no. No, no, no. Así se queda. No vaya a ser que, bueno, esto se ponga, pues es difícil, ¿no? Claro, claro. Entonces, del susto lo pone en su bolso y el tipo de adelante le dice al sobrecargo. Algo está oliendo quemado en cabina. Claro, es mi cuerpo. Algo está. Dependiendo del sobrecargo que te toque, porque mira que hay unos que están bien sexy. Ok. Este, algo huele a quemado y empezaron a averiguar. Entonces se da cuenta y dice, miren, que no, panda el cúnico. Eso. Es mi computadora. Que tengo una bomba pequeña aquí en el avión. Está echando humo. Yo creo que fue un cortocircuito que se condensó, qué sé yo, por el frío o whatever, qué sé yo. Señor, me permite su computadora. Para tirarla para la ventana para abajo. Lo metieron en una, en una, en una, en una gavera. Claro, la metieron en agua, pues. En agua con hielo. Claro. Dice, gracias por su computadora. Ahí la voy a dejar durante todo el vuelo. Claro. Y por supuesto, este señor era sospechoso de cualquier cosa. ¿Estabas al lado de esa persona? No, yo, yo no sé por qué. Yo me fui en un vuelo antes. Ah, o él te contó eso. Y él me cuenta esto. Casi me, 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 me quedaba sin él. Claro. ¿No? Después de este cuento. Claro. Y gracias a Dios, bueno, estaba viajando a México, que soy un poquito más relajado. Ya. En cuanto a medidas de seguridad, hay. Claro. Pero un poco más relajado. Entonces, bueno. No es lo mismo viajar a Nueva York. El piloto manda a poner la, 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 la cosa aquí, por el sobrecargo. Le dice, mira, el piloto lió lo quemado, este, por medidas de seguridad la tengo que poner en esta cosa y tal. Entonces, bueno. Ay, Dios. Los que sabían sobre esto pensaban que se iba a explotar el avión. Ya, no, pero, pero te digo, yo, o sea, uno que, que viaja, que viaja tanto. A mí me hubiera dado un infarto. Pero yo llego a la hora quemado y Señor Jesucristo saco, me saco el cinturón y empiezo, ¿qué pasa? O sea, mal, 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 mal. O sea. Abra la ventana para la sala. Pero yo me voy, pero si no me lazo yo. Exacto. Es para caída algo. Lo que yo, lo que yo necesito saber es, o sea, vamos a ver. Si uno entra a un avión, o uno va, por ejemplo, a la Ciudad de Nueva York, ya tú sabes que está delicadito. Sí. Porque siempre uno tiene ese miedito ahí. Sí. Y entonces entran cuatro gente en Bogotá, con bata y todo. Porque ellas entran con su bata, descarado. Pero ¿qué tienen ellos? No, no pasa nada. Ellos comienzan con su interior y su bata, su bata de ellos. Y entran, y cuando empieza esa gente, un avijamiento con vuelo, empezaron a discutir como ellos los separaron. Y empezaron a entrar, ja, ja, lacha, ja, ja, chu, ju, 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 ju. Bueno, de repente están rezando para que no se caiga el avión. Y yo, o sea, ya yo dije, este es el final. Ellos están diciendo unas cosas que es como, es el final. Bueno, es que también estamos viendo muchas, bueno, han pasado muchas cosas. Sí, han pasado muchas cosas. Bueno, para terminar el cuento, el piloto le dice a esta persona, mira, esa es tu computadora. Bueno, se le van a dar las autoridades. Si quieres volver a ver esa computadora, no te alejes de ella, no te apartes de ella. Entonces vino la policía mexicana, entonces vino, entonces esa computadora, entonces la abrieron, entonces pues sale con todo lo que había pasado. Claro, no, que se prendió, sé. Tome, ya tome su computadora. ¿Por qué se ponen? ¿Por qué la mojaron? Pero ¿por qué se ponen así? Simplemente si tuvo cortocicuenta, pues que lo tuvo. Claro. Le pasaba, pues. Y bueno, pero qué susto. O sea, son tres horas innecesarias en la vida de cualquier persona. La computadora, para aquellos que les interesa. ¿Funcionó? No funcionó más nunca. Ah, que moce. Que moce, que moce por dentro. Ya, ya, ya murióse, pues. Bueno, podemos hacer un par de segundos de silencio. Claro. Qué triste. Era Mac, era Mac. Era una Mac. Ahora PC. Si era PC, ya sabemos. Pero era Mac. Hubo, ah, bueno, pero que nos regresen la plata. Exacto, que nos den una nueva. Bueno, un nuevo programa. Vamos a estar haciendo tú y yo juntos el miércoles que viene. Ay, sí, ¿qué te acabó? Se acabó. Son las 12.52 y Pedro se viene con esa barbita toda peinada. Ajá. Que, ¿sabes? Toda pulida. Exacto. Hay que picar caucho rápido. Claro, sí. Entonces, mañana jueves, Flamingo Theater, a ver el stand-up comedy de George Harris, como todos los jueves, es una religión. Eso hay que hacerlo. Una iglesia. Es una iglesia, exactamente. El miércoles que viene, ¿te vas para Canadá el fin de semana? Me voy el viernes a Toronto. Tengo show el sábado y el domingo en Montreal. Ay, qué cheneto. Está fresquito ya. Qué bien está yendo. Uy, ahora es Harris. Arroba el George Harris, lo pueden seguir en todas sus redes con ese nombre, arroba el George Harris. Y nosotros nos escuchamos mañana a las 9 en punto a través de Éxito 107 junto a todo el equipo de producción de este programa que han estado atentos y congelándose. El día de hoy aquí la consola le pertenece, la del carro, le faltan unos giros, por cierto, el operador Dani Patiño, graduada pero todos los días inicia una nueva carrera pero en cabina, la productora Ivette Marín, música despejada pero con lluvia de sonrisas de Mati Scholtz, el DJ residente, el calle 13 que edita Jesús Carreño, los guiones en 3D son de Falco Antonio y hoy yo en traje típico de Esquimal me despido. Nome es Erika de la Vega y será hasta mañana 9 en punto a través de Éxito 107. ¡Hasta luego!